Bueno, puedo hablar de algo tan controversial como que nunca me enganchó el dibujito del demonio de Tasmania. Siempre el demonio de Tasmania, sí. O sea, los que aparecían, el demonio de Tasmania me gustaban, pero no... Definitivamente no... Los de Taz, solo, no enteros. Yo creo que no podés decir lo que vas a decir. Fue, pero... No te tendría que haber puesto al aire. Realmente fue demasiado. Yo estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de lo que ocurra con estas declaraciones ardientes, calientes. On fire. Muy fuerte. Muy fuerte, como diría Andy Kunesoff, ¿no? Decía él. Sí, pobre, pobre Kunesoff. Decía. Yo digo las cosas como al asiento, y si Tasmania no me provoca emociones, no me provoca emociones. No tengo por qué ocultarlo. Me parece que me debo a mi público. Y mi público sabe que yo voy a... Cuando se refiere una conversación a dibujitos de la Warner, yo no voy a... No vas a andar con medias tintas, digamos. ¿Cómo? No vas a andar con medias tintas. Nada, nada. Cero, porque es... Me parece... De la misma forma, de la misma forma que puedo decir, por ejemplo, que el Pato Lucas es la mayor creación de la humanidad, junto a Mad Max y el Relámpago Azul, en la película de helicópteros de los ochentas. Puedo decir que están ahí arriba. También puedo decir que Marvin el Marciano se sobreutilizó un poquito más de lo que se debía utilizar. Pienso que se saturó de Marvin el Marciano. Es más, me parece muy raro que le hayamos encontrado un juego de Marvin el Marciano. Pero estaba Marvin el Marciano, era el segundo nivel. Estaba el Marciano, pero no había un juego de Marvin el Marciano. Acá están diciendo que ya estás cancelado, por lo que estás diciendo. Te cancelan todas las semanas. Estoy tan acostumbrado a que justamente este chat me cancele tanto. Un chat bastante permisivo con muchas cosas, con cosas terribles, pero, uy, están, están como, estoy como, me están saliendo notificaciones. Ah, me están saliendo notificaciones de que estás en vivo en Twitch. No, no es nada. Mirá, ¿será porque estoy en vivo? No, estamos en vivo y dijiste eso de Warno. Yo no puedo creer. Dije eso de Warno, de Tasmare, de Marvin el Marciano. Realmente ya, en este momento estoy empezando a sudar frío. Estoy empezando a temer qué es lo que puede, de qué forma puede llegar a reaccionar. Veo que está Folka, que es un fanático notorio de la animación occidental de los noventas, así que seguro. Está ahí Darsalo, tenemos a Fede Rocks, tenemos gente entrando a Tony Son y sin Tony Son y vos haciendo esas declaraciones. Yo no quiero decir nada. Yo, la verdad, me declaro hincha de Taz y de Benatazmania. Benatazmania, Benatazmania. Acá de fondo está sonando algo igual, me está medio como rompiendo la cabeza. Esa no es la música de Tazmania. No, esa no es la música. Pero es algo que vamos a hablar después de esto. Me parece que es para la hora pico, ¿no? Es para el momento. Tenemos una sorpresa, hicimos, hice una investigación de campo, estuve buscando en los archivos más recónditos de internet y encontré un rom, un secreto, un secreto del que ya se van a enterar. Pero es algo, creo que es uno de los trabajos de investigación periodística más grandes que he hecho en mi carrera de no periodista de videojuegos. Yo he leído, he leído investigaciones, algunos dirán, apócrifas, algunos dirán que son todos productos de tu febril imaginación, pero yo creo que eran bastante creíbles. Tu entrevista con la gente, la forma que expusiste la conspiración de Tattoo Warriors, por ejemplo, es famosa. Ah, sí, es verdad, no lo había pensado. De hecho, salió en MTV ahora con el programa Comundo G. MTV es el canal de Pampita. Claro, y fue ahí, salió en el canal de Pampita, era en el mismo lugar. Bueno... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digamos que sí. Está bien, en MTV. Digamos que sabemos algo de la televisión de aire. Yo igual me hubiera gustado, o sea, salir en MTV es como un logro para un niño de los noventas, pero el verdadero logro es salir en Fashion TV. Claro, claro, el verdadero logro hubiera sido, especialmente para estos niños de los noventas, en los noventas, en los que era legal vestirse mal, nos vestíamos mal, más mal que lo usual, y ahora ni hablar. Ahora estamos, no sé si se habrá seguido en ese rabbit hole, pero estamos, yo estoy viendo mucho K-pop y la gente se dice muy bien en los videos de K-pop, me pone muy mal, me pone muy mal. Tengo ganas de, primero de pesar 32 kilos para poder usar esa ropa, y honestamente de ser la quinta Blackpink me dieron muchas ganas viendo uno y otro video de Blackpink, especialmente ese que están subidos en un tanque de todo cubierto con azulejos de strass, eso fue hermoso. Yo no me, acá lo vieron, pero no me animé a verlo porque no quiero caer en otro hoyo de, digamos, sin fin al estilo Alicia en el país, sería Alicia en el país de los coreanos, que es Corea. También conocido como Corea. También conocido como Corea. Voy a comparar un poquito la cámara acá, ahí, no, era para el otro lado. Sí, yo creo que es la luz, creo que es donde estoy, donde estoy, estoy con la otra cámara. Estoy justo, estaba justo antes de venir para acá, antes de venir para acá, estaba en el mismo lugar, ¿no? Antes de venir para acá. Antes de conectarme con mi, con esta persona, estaba viendo, estaba buscando justamente una cámara barata, más o menos buena, estaba viendo unas webcams, estas livecams de Microsoft que parecen bastante, bastante durelis, que tienen como una especie de patita flexible, está buena, porque tengo ganas de, tengo ganas de no tener que armar toda una configuración de vuelta cada vez que quiero, quiero participar de una de estas experiencias. Y además tendríamos que ver tus videos, tus realizaciones propias, queremos, queremos material original. No va a ocurrir, no va a ocurrir, el otro día me estaban desafiando a transmitir The Stranding y dije, pero por Dios, ya este, ya tengo que, me empiezo preparando el domingo a la tardecita para decir, uh, el miércoles es el general, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué invento? Y lo, me pasa, me pasa que no llego, que no llego, son las 19 y 59, me escribe Facundo Pávoles, me dice, hoy salimos, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Sí, salimos. Es así. Ya está, ya está, ya está, ya está entregadísimo. Ya hemos pasado tantas aventuras juntos que no se puede negar que esto es todo un acontecimiento semanal. O sea, todos temblan, se nos tiemblan las piernas los miércoles, tipo, dice, ostras, ¿para qué me metí en esto? Y acá la gente está preguntando, encima, porque son unos cararrotas, ¿no? Están diciendo, hoy van a maratonear todo lo que queda de... No. ¿Qué? No, 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 hoy no vamos a hacer eso. Hoy, es más, hoy podemos llegar hasta la Z, hacer un juego, se llame, no sé, ZWB corta, ponele un simulador de paquebote, y aunque lleguemos a ese, aunque nos falte ZZZ, el juego, el simulador de dormir, no vamos a llegar a ese si son las 23, 305, para duplicar la hora en la que empezamos a transmitir. No, esto cortamos, y después el siguiente va a ser dos horas de eso, del que quede. Dos horas de eso, totalmente, dos horas de, a ver, van a ser diez minutos de eso, y una hora cincuenta de reflexionar, un acto de contrición, de decir, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué le hacemos esto en el chat? ¿Por qué nos hacemos esto mutuamente? Creo que da mucho para hablar. Da, da, da muchísimo para hablar, nadie sabe por qué están sucediendo estas cosas, yo voy a acomodar un poquito acá las cámaras, porque me di cuenta, no, esta no es, ¿quién es esta cámara? Vea, porque veo que el chat está cortadito, y me pone nervioso. Ahí está, ahora sí, el chat tiene que estar como está. Bueno, terminamos con Tasmania la vez anterior, creo, porque Tecmo World Cup no lo tocamos, ¿no? ¿O sí? No, 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 me gusta que tienes el World Cup, porque es, es de, es de gamer, es de gamer, de gamer retro, en serio, pronunciar, pronunciar increíblemente mal el inglés y mantener esa, esa repetición. Sí, bueno, juguemos a, ¿cuáles son los grandes éxitos de la pronunciación mala de los títulos? Teníamos, había un par. Bueno, yo tenía un conocido que decía Dead Space y me ponía muy mal. Dead Space es uno de mis favoritos, tenía, tenía varios más, ah, Hidden and Dangerous era otro. Hidden, el clásico, totalmente. Hidden and Dangerous. Uno, obviamente también había, ¿cómo es esto? A mí lo que me volvía loco era que era Dead Space, pero Red Dead Redemption. Eso me volvía completamente loco. ¿No era Red Dead Redemption? No, no era Red Dead. Ahí la palabra salía perfecto. Le estamos haciendo, a Damián le está dando un ataque por lo que estamos haciendo. Sí, le estamos dando un ataque. Ah, y otra, otra, Blood era Blood. ¿Cómo? ¿Cuál? Don Blood? Blood, era, no era Blood Bowl, era Blood Bowl. Blood, el Warculp. estamos jugando al Tecmo Warculp, que tiene Configuration. Tecmo, Tecmo 90, SEGA 92. ¿Qué es? Flicker. Prendo el Flicker. Quiero Flicker. Y dificultivo, obviamente. No, mirá, no tiene Easy. Es normal o duro, esto. Feo, como el fútbol real. Feo a los hamsters que creen que somos esta consola. Sí, sí, me gusta ahí el degrade. Bien, bueno, vamos, vamos con esto. ¿Qué tal la semana en videojuegos? Mientras, contanos un poco de las novedades, que hubo mucha controversia, Ubisoft, hubo de todo. Oh, wow, Dios mío, qué presión. Estamos jugando al Tecmo Warculp, así que podés contar lo que quieras, que no pasa nada. Hubo mucha controversia, hubo de nuestra controversia favorita, en realidad, que es un desarrollador canadiense, norteamericano, francés, no sé cómo lo quieran llamar, Ubisoft, haciendo juegos sobre latinoamericanos, en particular, una visión surrealista sobre Cuba. Sí. La verdad fue de las cosas más, o sea, yo esperaba, no esperaba mucho de los creadores de Ghost Recon Wildlands, pero me sorprendieron, me dieron aún menos de lo que me imaginaba ver. Esto es muy feo. Esto es horrible, por favor. Igual puse un watch. ¿Este es lo mismo de Arcades? ¿Era así el Tecmo Warculp en Arcades? No recuerdo. La verdad, ¿sabes que tengo un problema con los Tecmo Warcups? Porque para mí son, no, hay tantos, Warcups, que no sé cuál es cuál. Claro, el que recordamos, el que estaba en todas partes, en todos los arcades, especialmente acá, era el Tecmo Warcup. Lo que pasa es que nosotros pasamos de ese a Super Psychic, creo, no recuerdo. Me imagino que acá nos dirán algunos de los que estén recordando más. El verde de esa cancha me está quebando el iris, bueno, es lo que pasa. Me llamó la atención que puse Argentina-Dinamarca, porque estaba mirando a otro lado y salió eso. El clásico. Y me hizo elegir, eligió los colores de la camiseta al azar. Sí. Argentina-rosa. Ese violeta-rosita es el de Argentina. Sí. Usan todos la camiseta. Dijeron, para Argentina, y me parece una gran decisión, para Argentina, yo le pondría a todos la camiseta del Goico del 90, con los triángulos esos fantásticos. Uy, era muy lindo. El 90, el Italia 90 en particular, que era un mundial muy, muy eurotrash, era, tiene camisetas maravillosas, peinados inolvidables. Fantástico. Y, bueno, creo que ya lo he hablado de acá, mi futbolista favorito del universo, de Michel Prudhomme, que era el arquero de Bélgica, que atajaba con anteojos oscuros. Y era tan cool como uno se imagina. Los rojos, tipo Marcel Marceau. No puedo creer que no haya un personaje de los supercampeones, así. Kataje. Yo realmente creo que se les pasó por completo, porque era la que todavía, el mangaka sin nombre que dibuja, que dibuja esa porquería, los debe haber, todavía debe haber estado viendo futbol en ese momento, así que es raro que no haya habido un... Acá comentan que le usan la pelota de Kiko, y sí, es grande la pelota, siempre son grandes las pelotas en los juegos de futbol, porque no las ves, sino... Sí, siempre son grandes, siempre están pegadas a los pies, excepto en el kick-off, que por alguna razón te ofendía, que la pelota funcione como una pelota real. Sí. Tiene lo que sí, tiene una música... Mira, le voy a poner un cachito. Pues tiene una música como... Eso es como un jazz así, descontrolado. Están descontroladísimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero está muy sacada esta música. Sí, es como un... Tecmo World Cup. Tecmo por ahí es una brevia fibra de Telonius Monk. Totalmente, pero está como sacadísimo, parece un juego, yo qué sé. Bueno, Tecmo no tenía esas grandes, esas músicas en los juegos de Batman, por ejemplo. Sí, tenía músicas que no eran las apropiadas, eran más apropiadas para un persona, que para un juego de superhéroes. Sí, pero bueno. Acá nos dicen que si no era el clon de los supercampeones, realmente no lo recuerdo, hacen la manga, nos preguntan si este es el que estaba, Bilardo, no en el de Master System parece. La clásica camiseta roja de Argentina, clásica, un éxito. Un éxito, un éxito. Bueno, listo, suficiente. Creo que ya entendimos. Entendimos tranquilamente. Y ahora toca el Tecmo World Cup 93. Este era... Ah, esto es importante, no era un juego que salió este. Acabamos de jugar un prototipo. Decía prototipo, mira. Ah, mira qué loco. Ah, o sea, finalmente el que salió oficialmente fue el 93. Ese es el real, ese es el de verdad verdadero. Vamos a ver el de verdad verdadero. Perdonen que esté así, estoy con un severo ataque alérgico. Ah, ¿en serio? Y por eso suena un poco así, porque no me entra aire por la nariz, de ningún tipo, a pesar de tener este espacio. Bueno, este es el de verdad. Supasiano. Nos dice Petruza, che, no hay ninguna foto de Michelle Prudhomme con anteojos, pero por supuesto. no va a haber foto. ¿Cómo no va a haber foto? San glases. Quiero el link ahí en el chat, ya mismo. Hola, hardos. ¿No llegaste al jefe de Temo World Cup? Sí, sí, era Jean-Michel Charret. Configuración. Es lo mismo, pero este tiene, no sé qué es el flicker, no sé qué es el flicker, no sé qué significa. y sigue siendo. Nameset. Sure, yes, claro. ¿Qué carajo fue eso? Sure. Pará, pará, ¿por qué tiene un nameset? ¿Qué es esto? Ah, pero, copyright, ahí está. ¿Quién es copyright? ¿Por qué? Yes, yes. No sé qué era eso. Nunca vi esa configuración en un juego de fútbol. ¿Yo? Bueno, bohach, bohach, vamos a ver bien los equipos que quedaron acá. Está Yugoslavia, por supuesto. ¿Qué es esto? Fragancia. Debe ser Federal Germany. Ah, ahí está, porque está Francia y Fregor. Pero vamos, vamos con Yugoslavia, por supuesto. ¿Qué otro país no existe acá? Existen todos. ¿Qué es Mor? ¿Morroco? Morroco, ¿por qué? Morroco puede ser. Ah, Marruecos, claro. Sí, Ur, Rus, USA, Pol. Me gusta Fragancia, vale, vamos. Yugoslavia, contra... Yugoslavia Fragancia. ¿Quiénes jugaron Yugoslavia y Fragancia? En el 90 creo que estaban en el mismo grupo. Amarilla, la remera de Yugoslavia. Esto es, esto es exclusivo de este juego, ningún otro juego. Me encantaría igual, lo quiero en el fútbol de verdad. Van a salir a jugar y no sabés qué camiseta le va a tocar hasta en el momento que les toca salir a la cancha. Claro, claro, por ahí les toca los dos el azul. Bueno, se jodieron. Es así. Había muchos juegos de fútbol. En el Micro Pro Soccer era muy común que te pusieran con las mismas camisetas los dos equipos. Pero porque había una cantidad limitada de colores interesante. No, sí, igual no era justificación, o sea, dame blanco y negro, no me importa, pero no me pongas el mismo color porque no puedo jugar al fútbol así. No sé a quién se la estoy pasando. Bueno, de vuelta, estoy dejando que juegue solo. Claramente es el mismo juego. Claramente es el mismo juego. Claramente nunca salió el 92, por eso es un prototipo. Y cuando salió, cuando estaba listo para salir, dijeron, che, tenés que cambiarle el año, porque no... Ya pasó el tiempo, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. O sea, como decimos, igual, claramente también era un juego de Game Gear por el tamaño de pantalla. El año, ni hablar. Sí. Sepan que el último juego, el último juego oficial en Estados Unidos, por lo menos en Europa, después mucho más, fue el Sonic. Ah, ¿el Sonic 1? Sí. En Estados Unidos, sí. ¿Y este juego de dónde era? Ah, no era europeo. No, Europa... Sí, hasta el fin del mundo. Hubo este Valerio acá en el chat, qué bueno verte por acá, Valerio 1313. Hola, Valerio. Un homenaje al juego de Star Wars que nunca salió, a uno de mis juegos condenados favoritos, especialmente porque dura 6 minutos, que es lo que suelo tolerar de un juego de Star Wars. Bueno, Teddy Boy lo conocemos de memoria porque vimos 7, y medio de hacks. Pero este es el de verdad. Este es el de verdad. Y es tan fino como los hacks. Sí. ¿Y por qué tiene una equipa? Teddy Boy. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Está también en el chat, así que... Nos podría explicar. ...comentarios ofensivos. Recién rajaron a un... a un... presentador de la televisión norteamericana por antisemita, a Nick Cannon, la expareja de Margaret Carey. Y esto fue el minuto de farándula de los jueguitos del general. Tiene que estar siempre. Siempre tiene que estar. Siempre, siempre. Y probablemente sea más de un minuto. Acá nos dice, para mí este no es el de verdad porque no está en portugués. ¡Uh! Walter Maricico. Tienes razón. Dice que estuvo fantástico el Juegos Condrenados de The Witcher. Muchas gracias, Walter. Me salió muy lindo. Estaba muy contento. Me gustó mucho descubrir un montón de cosas sobre The Witcher que no sabía. Bueno, acá está en portugués. Ahí lo querían en portugués. Está en portugués y lo mejor de todo es que es el mismo. Ah, no, mirá. El enemigo es otro. Es un elemento. Este D-Boy es Geraldinho. Ahí está. Quedan los niños que te dejaban los ninjas que eran iguales. Bueno, yo igual... Ya se van a enterar más tarde. Tengo mucho para contar acerca de Teddy Boy y de todo lo que significa lo que estamos viendo y por qué lo vemos tantas repetidas veces en los mismos juegos hackeados. Porque he aprendido muchísimo en mi investigación. ¿En serio? Sí, sí. ¿Puede ser porque eran fáciles de hackear estos? El problema no era que eran fáciles de hackear. Los otros son imposibles. Ah, ok. Estos son posibles. No es fácil. Ninguno es fácil, te puedo asegurar. Así que los brasileros que se sentaron a hacer esos cambios los aprecio mucho más. Los deliramos bastante en esta transmisión, pero sí sabemos que son héroes anónimos. Héroes anónimos. Bueno, por ahí es el nombre, ¿no? Sí, porque muchas cosas son oficiales. Así que no hace falta que sean anónimos. Son hacks oficiales pagados por SEGA, auspiciados. TENIS SEIS. TENIS SEIS. SEIS. EUROPEO. SEIS o ACE? SEIS. TENIS SEIS. Digamos el TENIS SEIS. TENIS SEIS. Opa, mirá cómo empieza. ¡UHEM! Esa pelota no funciona. Bueno, está bien. Eh, ¿por qué no? New Game Not. Ah, no. Player 2 Not. Ahí está. No. ¿Qué es? No entiendo este menú. A ver, espera. Sentémonos a reflexionar un poco. Pues New Game Not. Password. New Game a New Game. Password a New Game. ¿Qué es entre los dos pelotitos cuando hay dos jugadores? Ya sé, pero... Tienen que apretar con dos a la vez. ¿Qué es como un sistema de seguridad que los dos tienen que girar la llave al mismo tiempo para entrar al juego? No, claro, claro. Es un tema de seguridad nacional, TENIS SEIS. Bueno, supongo que será Player 1 New Game, pero es el menú más... Hay cosas extrañas, ¿eh? ¿Qué hay hoy? Entre el fútbol, con el flicker y con los names y las camisetas random. A ver, tenemos. Uy, pará, pero... Ah, tengo... ¡Gabriela Zabati! Pero no me deja... ¡Uy, mirá! Gabriela Zabati. Es argentina. Woman 19. Es la mujer 19. La mujer 22 es Marina... ¿Mirá de qué país es Marina? Mirá qué linda. Blugaria. Blugaria. Como vulgaria, como decías en la manga de Teddy Boy Blues, esta es Bulgaria, pero más triste. Exactamente. Es un país donde en la calle todo el mundo camina despacito y cabizbajo. ¿Quién o güey? Pero Manoloro ya dice que ya ni se gasta en juego de tenis sin modo RPG. Es verdad. Si no hay un pueblo, si no hay un rey... Totalmente, totalmente. Suecia tiene un hombre de 25. Un hombre de 25. WINDEL. WINDEL. Bueno, debe ser una mezcla de WI-LANDER y LENDL. Y acá está LENDER. Y va en LENDER, que es de CHECO. Es CHECO. Es CHECO. Es CHECO. Está bien. O sea, es un MAN 29. Ese burger. Ese burger. Debe ser BORG. Pero bueno. Un CHECO. Se haga así, pero me gusta mucho el Gipsy. Un Gipsy. Un Gipsy. Es un gitano. Es este... Quizás no es el. Está dedicado a nuestro gitano. A Sandro. A Sandro. Ese gitano. Yo voy a jugar al tenis. Te juega así. Está parecido, de hecho. Tiene un mundo de sensaciones. Tiene un mundo de sensaciones. Y se acabaron. Ya está. Pero obviamente vamos a jugar con Zabati. Con Zabati. Con Zabati. Con su mule impresentable. Sí. Y tenemos GAMEN. Llegás al final. Te ponen los créditos. Así no tenés que esforzarte en jugarlo. Oh, y yo quería algo sorpresivo, ¿no? Era eso. Bueno, vamos a elegir a Zabati. ¿Dónde estás? Pero aparecieron más. No entiendo el menú. Porque yo aprieto para cualquier lado. Y todos los puntos cardinales de Jostick cambian los jugadores a Zabati. Antes no vimos a McKinn. No, 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 no. McKinn. McKenro debe ser. Bebuker. Debe ser otra versión de Borg. Jay Corner. No. Jay Corner. M. Metil. M. Metil. Me parece que es una sustancia ilegal. Que también es seco. No, la cara de este. No va. Es a Nick Noa. Bien. P. Cache. Pecache es Patcache. Mirá, eh. Es Egros. Es Tefigraf. Ah, claro. Sí, sí, sí. Que es Peñeboja. Parece una secretaria, pero está bien. Martina Navratilova. Debe ser. Dijeron Navratilova. Y lo cortaron al medio. Pum. Sí. Está bien. América. Peñeboja. Peñeboja. Inconfundibles. Chris Evert. Que es C. E. Beat. Pero es. ¿Qué es Chris Evert? No sé por qué. Pero Chris Evert. ¿Era woman o men? No, no, no. Era woman. Sigue siendo woman. Sigue siendo una. Bueno. Acá está Sabati. Es un pensado de activista por los derechos LGBT. Muy bien. Bueno, yo sigo buscando acá. Quiero volver. ¿Por qué aparecieron más? No sé qué pasó. Bueno, vamos a Sabati. A ver, aquí tiene un dato que está muy interesante. A ver. Que está en un regular show. Y nota que en la serie juegan Master System. Lo descubro como controles horrendos. Y el manual de instrucciones mal ilustrado. Mirá que loco. Podría traer el manual de instrucciones. Después lo voy a sacar. Es una buena idea. Y además va mucho con toda la onda de un show. De un show más. Regular show. Lo de Master System. Ellos tienen. Copian mucho los de Regular show. Bien. Copian bien. En realidad si vos. No sé si conocés la serie Mighty Bush. De Mighty Bush. Sí, sí. Bueno. Por supuesto. Los guiones. La mitad de los capítulos de Regular show son copiados directamente de Mighty Bush. Mirá vos. Tengo con. Descaradamente. Tengo con versus con. No, no. Mal, mal. Cómo no tengo con versus con. Es nuestro favorito. Nuestro modo favorito siempre es el que nos da la opción de no jugar. Exactamente. ¿Por acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Contra quién va Sabati? Sabati. Y Sabati tiene que ir contra Graf. Ahí va. Contra Steffi. Contra S. Gross. S. Gross. S. Gross. ¿Y de dónde jugaban? Sabati ganó el US Open en cancha dura. En cancha dura. Y bueno. No puedo elegir. No sé qué pasa. No. Bueno. Ponele. Ah. No veía la pelotita. Para. Voy para atrás. Ah. Ya entendí lo que está sucediendo. Es un juego de esos que no funciona. Con el joystick. Ah. Ok. Claro. Está muy bien. Es uno de esos clásicos juegos que no funciona. Uh. Viste de arriba. No necesitaba. ¿Uy ya? No necesitaba que funcione igual. Tomá. Uh. Mirá. Se queda con las patitas ahí. Ay. Pero esta no se parece a Sabati. Muy bien. Feas esas patitas. Feo jugar en esa cancha vista de arriba. Y el control que no me anda. Pero por suerte me la devuelve siempre a mí. Porque no me puedo mover. Che. Las dos. Bueno. ¿Qué le pasó al pelo a Sabati? Claro. Tienen las dos el mismo pelo. Que deben ser los mismos también de Yannick Nova. Y de todos estos. Mis. Es un punto sin moverme. No. Es como Mis. ¿Cómo Mis? Si pegó en la red y cayó de su lado. ¿Eso no es punto para mí? Pegó en la red y cayó de su lado. ¿No es punto para mí eso? Técnicamente. A ver. ¿Pegó en la red y cayó de su lado? Sí. Sí. Sí, claro. Bueno. Se lo contó a la otra persona. Es el tenis con otras reglas. Bueno. Default. Uh. Caímos en default. Directamente. Acá se decide el producto bruto interno de cada país. Creo que Alemania ni juega directamente. Es verdad. Especialmente en 1989 que estaban en un buen momento. Uy. Este es imposible. Dale. A ver. Última. Default. Default. De arriba. Pero el magistrado es un horizontal. Hay uno famoso que es el Passing Shot. Que estaba en los arcades. Que era un juego de Jimmy Connors. Pero así de costadito no lo sabía. No. Passing Shot es un juego muy conocido. Además tenía. Si mal no recuerdo. Es mi mente que me hace esos trucos extraños. Cuando arrancaba el juego decía. Passing Shot. Sí. Y era un juego. Debería ser un juego del 85, 86. No era. No era un juego. Era un juego muy anterior a los. A los verdaderos juegos de tenis. Por supuesto. El viento de tenis. Que básicamente no ha sido superado. Tensei Bakabon. Vamos a jugar ahora. Sí. Sí. Toca. Muy poca locura japonesa tuvimos en esta. En esta consola. Esperemos que acá compense. Sí. Porque en Japón. Recuerda que fue una consola con muy poco éxito. Sega. Esto es Sega. Sega. Puro Sega. Aprovecho ya que hay mucha gente acá en el chat. ¿Qué tal se escucha hoy? Debería oírse fabuloso con nuestras voces. Que son un bálsamo para ustedes. Pero. Los niveles. A ver. ¿Qué es esto? Tiene New Game y Password. Así que. Un RPG no debe ser. Uh. Papá. Soy un. Esto fue eso. Feo. Feo. Mucha adaptación de estos mangas familiares. Que son tipo tiracómica. Tipo de la crónica diaria. Tipo de diógenes y el linchera. Pero en japonés. Mucho. Mucho. Sasa esa. Mucho de estas porquerías. Hago un gestito de idea. Porque dicen que se escucha bien. Increíble. Dice. Uh. ¿Jugá Terminator 2 de Arcade Game? Era de naves. Era de naves. Perdón muchachos. Pasa. Le pasan los mejores. Bien. No. No sé. Ah mirá. Me muevo. Pensé que era. Pensé que era una cutscene. Uy no. Uf. Y charlando con la pequeña Lulú y Don Ramón. Juegazo. Eso sería un juegazo. Acá es un señor con pelos en la nariz. Pero no es lo que nos esperábamos. Lucy de Peanuts y Don Ramón. Ay. Chao. Pero ¿me puedo ir? No. Va a haber. Segunda opción. Uy. ¿Qué pasó? No sé. Se enojó. Mirá. Así no es. Le pegué un cachetazo a la nena. Ay. Claro. Viste que el otro día estaba buscando el botón de fight. Acá lo encontraste. Pero ¿cómo salgo? Acá. Porque hay tres opciones. La primera es hablar mucho. La segunda es encajarle un bife. Y la tercera es... Ah. Con el otro botón sale. Está bien. Muy bien. Muy bien. Hasta el formato de amar. Sí. Mirá. Tengo una patada. Así cortita. Tipo señor. Yo la veo muy útil esa patada. Es la patada de Pat Morita. Toma. Uy. ¿Qué es eso? Qué feo. Que son estos dibujos. Qué feo. Debe ser este manga. En la realidad. La reta con peluca. Mamá. La peluca la tiene en el pecho la reta. Y en la espalda. A ver acá. Tiene cara de cara. Este es un señor bueno. No. Me dio un saque. Me dio un saque. Mirá. Me dice mil pesos. ¿Qué? Ah, mirá. Me puse en pedo. Está bien. No pasa nada. Uh. Y lo cae a piña. Está bien. Uy. No. Me cagó a mí a piña. Claro. Te emborrachó y te cagó a piña. Mirá que feo. Uy. Policía. ¿Y esto? ¿Me puedo meter? No. ¿Y eso? Este es el de... ¿Cómo se llama? Landru. Este trajito. Es el gatito de Landru. Sí. Claro. Es una... ¿Qué es? En cualquier momento te encontrás a Mafalda. Ah, es Landru cuando se podía... Uy. Me pelé con el gato. Uy. Lo cagé trompada. Está bien. Te lo mereces. La lengua al gato. Por este... Por estereotipo racial. Te lo mereces. Acá nos cuenta Folka que es el mismo creador de Sommatsu. Un excelente, excelente anime al menos. Más que no la ley. También tuvo una versión moderna hace poco pero no tuvo tanto éxito como los otros. Mirá que buen dato el de Folka. Es un juego bastante lindo este, la verdad. Comparado con lo que hemos visto. Los diálogos deben ser hilarantes. Pero bueno, obviamente no nos vamos a percibir. Jackson, yo te lo hice. Golpea a mujeres, gatos a Blackface. Termina con nuestra cancelación. Obviamente. Sabemos que antes de llegar al final de Master System vamos a ser cancelados. Qué bueno que seamos cancelados por un juego japonés en la era Master System. Lo interesante va a ser que vamos a poder sumar juegos a la lista de los que no se pueden jugar en Twitch. Nadie se animó tanto. Claro, claro. Vamos a cancelarlo para todos. En Twitch va a decir Master System. No, Master System es problemático. ¿Pero de qué se trata este? ¿Qué es la vida en mi vecindario? Entro acá. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo-chan. ¿Chavo-chan? Chavo-chan. Don Ramonga. A ver, vamos para arriba. A ver si encontramos al señor Bariga. Bariga. Es que salto esto. Estas puertas cerradas están todo destruidos. ¿Qué clase de Japón? ¿No es el Japón que te venden en la Secretaría de Cultura de Japón? Está cerrado. No, no. En ese Japón mucho no existe. Tampoco. La Secretaría de Cultura de Japón está muy interesada en vender un Japón en donde no se produzca ningún tipo de cultura pop. Porque no tienen ganas de explicarla ni de admitir que ellos son responsables también. Al sótano. ¿Qué puede ver en el sótano de este juego? No, es que estaba muy alto. Me fui muy alto. No, no hay... Ah, sí. Acá hay una puerta. Voy a entrar. O sea, es un país que te podés comprar waifus en una expendedora en la máquina. En la máquina en la calle. Así que... Todos estos personajes son nefastos. Sí. Las cosas que deben estar diciendo. Los chistes ultra racistas e imperialistas que debemos estar ignorando por no saber el idioma. Mirá esa mirada. ¿Le pego? El segundo es le pego. Sí. Ahí tomó. ¿Por qué me pegaste? Pero estaba triste. Bueno, un cachetazo como para levantar. Es por el comando en el menú. Somos sociópatas como todos los jugadores de RPGs. Sí. Bien. Chau. No sería Undertale esto. Capaz que es tipo Undertale. Me tiene que hacer amigo de todos. Todavía sigue esto. A ver, bueno. Ahí ya que está. Me meto. Ya sabemos que la segunda opción es murra. No sé para qué sería el salto. Todavía no averigüé. Pongo que para saltear a ese. Y llegamos al Donatan. Compremos algo. No, no vas a comprarla. Vas a caer a piñas. O sea, sabemos que lo vas a hacer. No, tiene sí o no. Me está haciendo una pregunta muy importante. Sí o no. Listo. Acá tiene un nuevo avatar de Twitter. Muchos avatares para todos. Esto es. Acá que hagan las capturas porque hay para entretenerse. Mirá esa cara. Mirá lo que es esa cara. ¿Cómo no la vas a tener en Twitter? Todavía más creepy cuando está sonriente. ¿Qué nos comemos? ¿Un panchito de calamar? ¿Una hamburguesa de pulpo? ¿O le sonreímos a la cajera? A la pequeña Lulu. Mirá comer un pulpito. Voy a petear esta imagen. Mirá comer un pulpito. ¿Te gustó el pulpito? Sí, estuvo bueno. Qué bien. ¿Querés algo más? No. Chao, me voy. 280 yenes. No tengo plata. Y ahí se cagan a trompadas. No, no pasó. En el anterior pasó. Me puse en pedo. Me pidió. Pagame los mil yenes. ¡Uh! Me cayó uno. Me cayó un mocoso. Voy a darle una trompada. Toma. Por mocoso. ¿Por qué? Me gusta la cara de... ¿Por qué me pegaste? ¿Yo qué te hice? Y lo bueno es que le pegaste y no se le cayó el moco nunca. No, está colgado. Está duro ese moco. Bueno. Está bien. Te lo merecés por trompeta. Bien. Y acá... Se acabó el barrio. Ya está. Di toda la vuelta. Es todo lo que esperábamos de este juego. Creo que no hay mucho más. Creo que sí. Creo que ya no hay mucho más que le vayamos a sacar sin unos meses de Duodolingo. Mirá. Me cae a trompadas y el chabón me hizo gesto de está todo güey. Mirá. No pasa nada. Ponele que ese sea el gesto de está todo güey. El gesto universal de está todo güey. A ver. Le pego de vuelta. No. Está todo güey. No pasa nada. Es el de práctica. El culto de la mujer le pone Red Rocks 2010. Todo conflictuado. Todo conflicto. A ver. Policía. Acab. Acab. No lo cagaría patadas. Sí. Mirá la cara que tengo. Yo soy... Soy del bajo... Inputable eso. Sí. Del bajo mundo soy. Ahí va. Claro que sí. Y obviamente esto es lo que pasa. Que esperaba. No sé. Igual no tiene consecuencias nada. Así que... No. Como la vida. Como la vida misma. Como la vida misma. Bueno. Creo que agoté las posibilidades. Acá ya entré. Ahí entré. Ahí entré. No. Entré en la de arriba que estaba el tipo de espaldas triste. ¿Sabes que no lo cagaría piñas este? Me da como mal opinión. Vos decís por ahí. Ya toqué la opción. No hay vuelta atrás. ¿Ya toqué la opción? ¿Puedo resetear la consola y olvidarnos de este conflicto completamente? O... Ahora quiero ver cómo se resuelve. ¿Quién gana? A ver quién gana para vos. ¿Gano yo? Tengo cara de bajo mundo. Siempre gana Rondamont. ¿Sí? Tiene testículos en la cara. O sea. Vos las tiene. Sí, sí. Eso nos falta. Uno acá. Uno en cada lado. Bien. Vamos. Sí. Perdí. Tenía... No. Perdí a Rondamont. El de las orejas de ayer que es mi favorito. Dice Walter. Hard to play. Dice... ¿Qué es lo que ya entendí? Yo soy Polla Bunda del barrio. Imagino. Eso debe tener una traducción. Traducinos, por favor. No decepciono. No decepciono. No. Para nada. Para nada. Creo que vimos todos los personajes. No entiendo cómo habría un segundo nivel. No sé qué pasa. No. Te pones en pedo. Después. A ver. ¿Este lo vi? ¿Alguno lo salté por eso? Uy, Dios. Sí. Esto lo vi. Toma. Vamos a despedirnos con una... No. Pero vení para acá que te quiero trompear. Ahí está. Vamos a despedirnos con una... Con hostilidades. Con hostilidades hacia el señor sin ojos. ¿Por qué? Ahí tienen. Ahí tienen un avatar nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pegás? ¿Por qué? Soy un niño. Dice Oscar Gustavo y tiene razón. Es lo más PC Engine del catálogo Master System. Sí, totalmente. Hubo dos juegos PC Engine. Este y el del colegio. El del colegio. El colegio lo amamos. El colegio fue maravilloso. Y estaba traducido. En la handheld va a haber muchas más de estas cosas. Inexplicables. Intraducibles. Culturalmente complejas. Este juego no va a andar. Pero vamos a probarlo igual. Para escuchar la musiquita. No, ni siquiera. Ni siquiera. Ni musiquita. Pero bueno. No sacamos la duda. Sabemos que los de CG 1000 no van a andar. Uy, llegó la trilogía. Tres Terminator. Ah, porque Terminator 2. Claro. Dos, dos y un uno. Está bien. Y tres, tres. Vamos. El de Ocean Day. Ese debe ser el que vas a jugar ahora. Debe ser el de Ocean. ¿El de Tiros o el otro? Sí, Ocean. Carolco. Carolco. Acclaim. No, ni siquiera es el de Ocean. Flying Edge. ¿Cuánta gente involucraba en un juego que sospecho? Era malísimo. Bueno, ahora no le está. Había uno en PC de Terminator 1, me acuerdo. Era bastante bueno. Pero no era de la época. Son todos muy posteriores. Minitor 1 es una peli del 84. Estos juegos no van. La máquina del futuro. A ver cómo interpreta la película. Si le mandaron o no el guión a estos. Falló. Ahora tienen un nuevo objetivo. El futuro. Líder. Es muy lento esto. Che, dale. Siempre nos quejamos igual de que pasan rápido. Otro avatar ese Furlong. Sí. Este no es Terminator de Terminator. Ese era de un kindergarten. De un policía suelto. Ex Terminator. Es Héctor Echeverría. Claro. Pero no empieza. ¿Por qué no empieza? Ahí está. Uy, es igual al de NES. Que era horrible. Que tenía esos Axl Roses ahí corriendo. Toma. Pum. Muerte. Juego dificilísimo. Imposible. El segundo nivel es el Battletoads. Por tres. ¿Moriste? No se muere, no. Chao. Soy Arnold. Salto. Para allá me dice. Ah, y encima de eso es por objetivo. Tipo, cagalo a trompada. A Pepito. Para poder ir al bar. ¿Ya está? ¿Puedo? No. Para allá. Pero la... Cagaste a piñanas a tres. Tienes que caer a piñanas a los cuatro. O capaz que es ir para este lado. No, es pegarle. Bueno, está. Es un Terminator igual medio pacífico. Como que pega, pero no mucho. Bien, ahora es listo. Ya está. Váyase. Bien. Sigue. Ya generaste suficiente violencia como para seguir adelante. Sí. Pero no te va a dejar seguir. Me pisó una moto. Todavía es un Terminator. No me debería pasar mucho. Feito este. Feito en serio. La música es más fea también. Música, bueno. Considera que tiene buenas animaciones comparada al resto del catálogo. Diría que sí. Está claramente trazado del de NES. Que el de NES tenía sorprendentemente... El juego es más duro que un pan después de cinco días. Pero sorprendentemente animado. Animado. Pintos Sprites. Sí. Y colores. O sea, a mí en particular me joden los colores. En general de este tipo de juegos de Master System. Este es como que se esfuerza un poquito más. Hay verde. Hay rojo. Suficiente. Utilizan toda la paleta. Abajo. Venga. Piqui, 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 piqui. Piqui. Muerte, muerte, muerte. Soy Terminator. Y ya está. Pero no tengo a nadie más para matar, señor. Déjeme avanzar. Qué largo esta fila. Parece la fila... Me encanta como me pisa la moto. Parece la fila de... Después del peaje. Que paran todos los camiones a dormir. Los camiones. No los camiones. Los camiones paran a dormir. Uy, que embole. Por Dios. Encima la música no ayuda. A ver. Vos. Sí, a vos te hablo. Cae. ¿Tendré alguna forma de saber cuánto me falta? No. Tiene pausa. No. No. Es así. Podés terminar esta pesadilla cuando quieras. Sí. Sabía que iba a ser la respuesta esa. Pero tenemos que ver al boss. Que está en el bar. Sí. Yo sé cómo es. Yo sé cómo son las reglas. Ahí está. Mirá. Ahí llegamos. No. Me dice... Ay, dale. Qué molesto. Qué sos. Mirá los te ochocientos. Mantequita. La verdad que sí. Entonces tendría que voltear de una piña. Es verdad. El juego es el 85% cielo. Se juega en una... En el tamaño... Es más. Lo podría jugar en el LED de un pinball. No estaría mal. Bueno. Y... Ahí está. Track Area Completed. Bueno. Gracias. Felicitaciones. Me gusta mucho esa lógica de juego. De adaptación de película de los ochenta. En la que... Tres términos. Bueno. En la que una escena de 30 segundos de una película es suficiente como para crear, no uno, sino dos niveles ya. Es que es una escena fundacional. Te hace entender cuál es la motivación del personaje. Claro, claro. Es violentar motoqueros. Me sorprende, Nacho. Las narrativas del cine y de los videojuegos son diferentes. Por favor. Totalmente, totalmente. Hay una disonancia de la narrativa. Claro. Bueno, acá no la hay. Acá, en la película, el T-800 le pegaba a un motoquero. Acá le pega a... Trescientos. Ochocientos motoqueros. Y se toma más o menos lo que dura. O sea, en este momento en la peli creo que ya estaríamos... Ya estaríamos por las calles, por los acueductos de Los Ángeles. Me morí. Sí. Me morí de tristeza, me parece. Sí. Dijo, no puede ser. Soy una máquina diseñada para asesinar humanos. Y a estos pibes le tengo que meter como cinco o seis cazotes a cada uno para que caigan. Le voy a arrancar la cabeza de un puñetazo. Y perdés energía, aunque no lo peguen. Eso es muy loco. Porque se le acaba... La energía no es la salud. La energía es el ánimo, el estado anímico de Terminator. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el boss. Ese es el boss. Sí, mirá. Y es como muy amenazante. Tiene las botas de Megaman. Uf. Y vos tenés la barra de energía de Megaman, así que no me dejaría mucho. Me morí de tristeza. Bueno. Ese es el boss. ¿Estará el boss ahí, si sigo? ¿O me hace enfrentar de vuelta? A todos los patiños, por supuesto. No, no, no. Creo que me respeto eso, sí. Pero es imposible el boss ese. No sé cómo. Porque me paro adelante. Me pone la mano en la cabeza. Morí. Sí. Morí. Y está en medio de la barra. ¡Bú! La patada que me clavó. Nos dice, hace en la manga. Los juegos de Disney toman tres minutos de película y lo hacen a un nivel imposible. Totalmente. El T-800 es en realidad una torta, dice SDR. Es un guata-twist que no se le ocurrió ni James Cameron. El boss parece Logan, dice Papingui. Es indestructible, así que no sería raro. Papingui nos dice, bueno, es una escena que importa muy poco en la película. Seguro en otras escenas icónicas está Solo Univer. Otro clásico de estas adaptaciones. Ya Moskynet quiere contratar el boss. Le vendría bien. Era mucho mejor. Uy, mirá la letrita esa. Duplication is strictly prohibited, por favor. Me va a caer Arena Entertainment a cobrar derechos por transmitir esto. Presenta. Probe. Uf. Debe ser bueno. Probe es una señal de calidad. La que mejor hacía todas estas adaptaciones europeas de los noventas. Claro, pero el problema es que el juego que está adaptando no es bueno. Entonces no hay manera de salvarlo. El juego era malo con ametralladora. Es casi imposible que un juego con ametralladora no sea bueno. Y lo lograba este. Sí. Modelo 101. Quiero ver acá esto. Me gusta ver cómo metieron pedazos de fotos. Y era un juego famoso por su espectacularidad este. Así que decidió hacer... Sí, cuando llegabas a los arcades decías, tenías este y al lado el de Aerosmith. Eran como... Que era el Revolution X, totalmente. Que disparaba CDs. Cómo me gustaba ese juego. Era lindo. Fallaron. Bueno, me cansó. Perdón. Sí. Hoy estamos en un día de letritas lentas. Sí. Es que era... Viste que tenía un kernel. Tenía Coman Com. Este... Terminator. Entonces... Totalmente. Le hacías un... Sí. Confi.sys. Sí. Le hacías hundir W y pasaba a esa velocidad. Sí. Y bueno, es el de disparos. Y la cuestión es que no tengo pistola. Ah, claro. Claro. Así que... ¿Qué le diste eso? No, ¿qué empezó? Vale, lo voy a dejar. Creo que en realidad no fue que empezó, sino que entró en el modo... En el modo Mirame. Sí. Skill Option. Skill Easy. Por supuesto. Pero... Decía... Desarrollado por Mr. Bubbles. Está muy bien. A la gente le gustaba mucho usar pseudónimos en esa época. Bueno, voy a poner Start. Porque no sé cómo poner esa pantalla de vuelta. Pero arriba decía... Desarrollado por... Entre comillas. Mr. Bubbles. ¿Está bien? No, mirá. Harry dice... Los juegos que probé estaban bien. ¿Por qué no? ¿Así se puede con Justice? Sí, sí. Tiene Justin. Igual no entiendo si le estoy despegando o no. ¡Ay! Ahí cayó. ¡Au! Mirá cómo caen. Caen tipo... ¡Ay! Ese se rompió. Está bien. Ese también. Pero me gusta cuando le pego que es en el torso. Ah, en el torso caen tipo... ¡Uy! Es imposible, eh. Está muy linda la versión esta. Sí. Es simpático cómo caminan los bichitos. Mirá. Eso no es un... No podés... Eso no es un Terminator. Es muy adorable. ¿Cómo lo vas a matar? Es un Johnny 5. Vení. Pero... Me dan pena. Bueno, tomá. ¡Oh! Pero le falta un plop ahí. Sí. Es como matar a un Furby. A ver, T2. Este tenía versión de celular. Nos cuenta Baping y Bap. Vendieron un juego de Master System pero en celular. Sí, eso tiene lógica. Germán Genné dice... Este es el que jugué yo en arcades. Claro, claro. Es el que jugamos todos en arcades. Era uno de los juegos más populares. ¿Qué es eso? El pinball. El pinball sí era brillante. Se rompió. Tiró una bomba. Explotó y empezó a saltar el torso del personaje. Por toda la pantalla. Mirá. A ver si lo hago de vuelta. Uy, este. Tomá. Pum. No, así. No, pero se fue tipo rebotando. Ahí está. Ahí se fue de vuelta. Ay, no lo pude hacer. Pero ves que se van los pedacitos. Bueno, recién se fue el torso entero volando. Tomá. Ay, se fue para el otro lado. Bueno, la arma se va. Acá abajo está el huevito Kinder. Es sospechosamente adorable. Claro. Así fue como los robots dominaron en el mundo. Siento simpático. Bueno, porque en realidad si te pasas a pensar. ¿Cuál es el país que hace mejores robots? Japón. Y los robots de Japón son así. Todos simpaticísimos. Sí. Acá nos dice. Hacen la maga que son de la Skawainet. Me retiro. Un segundito. Vaya. Hasta el arma es kawaii. Acabo de sacar un arma que era como un... Pum. Ahí voy a pegarle uno a esto. Otro a este. Me gustó. Tiene paralaje en el fondo. Es simpaticano. Está muy bien. Apuntar no sería lo más sencillo. Pero sorprendentemente... Hasta acostumbré a que tenga la cámara de este lado. La puse acá para hacerme el loco David Lynch. Está medio ángulo Dutch. Pero es porque... Así no tapo la pantalla y puedo jugar bien. Bien. Bueno. Lo que se puede jugar bien en estos juegos. Me voy a acostumbrar que está para aquel lado. Pum. Muerte. Flush. Para vos fuego. Y para vos destrucción. Bien. Creo que no hace falta esperarlo a Nacho para que vea. Ya sabemos cuál es el boss. Por eso no va a ir. Es la nave grandota. Gigantesca. Bien. Bien. Todos simpaticísimos. Es tipo, te pasas una noche re de jodas. Qué rico todo, señor Terminator. Gracias por invitarme. Aquí tiene. Le dejo una botellita de WD40. Para que se arrequeera el hombre de hojalata. Eso estaría bueno. Es una adaptación del Mago de Oz con personajes de hoy. Y Terminator es el hombre de hojalata. Sin corazón. Y nos queda... Opa. De Terminator. De Terminator. Hasta la vista. Claro que sí. En lo de Mirta te lo reveo. Te lo reveo. Y la haría... La haría tipo la de sacarse de la córnea. O la de cortarse acá. Mirta dice... Pero vos sos un robot o no sos un robot. Y dice... Sí. Se corta acá y saca la... Muéstralas. Eso. Los tendones. Re van, Mirta. Totalmente. Bueno, cargaré. Porque después viene un juego coreano. Que seguramente es un RPG re denso. Vamos con Terminator. No sé qué se fue a hacer. No es que nosotros tenemos un chat secreto aparte. Donde nos decimos lo que estamos haciendo. Se levantó y se fue. Pasa. Las máquinas. Ok. Bueno. Ahí lo leen. Hubo una batalla. En el futuro. No. Ya entendí. Es la presentación. ¿Se acuerdan de la presentación de la película? ¿Qué pasaba? No, qué fantástico. Tengo que subir el volumen de esto. Esto es increíble. Ahí le pongo. Siéntalo conmigo. Un film, dice. Está muy bien esto. ¿Lo tiene? ¿Tiene la musiquita? Estás muteado, creo. ¿Tú? Yo pensaba por todos si habíamos llegado hasta la Z. Pero me parece que no. No. No te fuiste lo suficiente. Estamos viendo la presentación. Imitaron la presentación de Terminator. De la primera que tenía la música. La tirirín. Y pasaban los títulos así hasta que se completaban. Qué gran película. La 2 me parece fabulosa. Es la mejor película pochoclera de la historia. Pero la 1 es un thriller tan fantástico. Estás muteado de vuelta. Estás hablando y diciendo un montón de cosas. Pero no te escucha. A ver ahí. Hay que apretarlo de cierta manera para que mutee y desmutee. A veces mutee, a veces no. Pero bueno. Yo soy igual. Hay que apretarlo. Decía que está muy buena. Que es verdad que es una historia concisa, concreta y robada descanadamente a Harlan Ellison. Le tuvieron que reconocer, dice al final de la película. Le tuvieron que pagar mucha plata a Harlan Ellison después. Por robarle un guión. Que aparte era un guión que se había realizado. Y que se... Un final del 92 es. Una cosa que sabía. Es que se hicieron muchos juegos de Terminator 1. Porque los derechos eran de otra empresa. Y cuando los derechos de Terminator 2 eran caros. Los derechos de Terminator 1 eran muy muy baratos. Entonces podías sacar un juego de Terminator tranquilamente. Aunque no dijera Terminator 2. Y por eso Bethesda hizo una carrera entera de juegos de Terminator. Incluyendo el excelente Terminator Future Shock. Que fue el punto de partida de los Elder Scrolls. Mirá, no lo sabía eso. ¿Cómo el excelente? No sabía que es un juego excelente de Terminator. Terminator Future Shock es muy bueno. Muy muy bueno. Es un juego 3D de mundo abierto. Uno de los primeros juegos de mundo abierto. Debe ser 93 por ahí. Y después ese montón lo usaron para un juego que se llama Elder Scrolls Arena. El primer Elder Scrolls. Que es bastante malo. O sea, todavía no entendía muy bien cómo era la lógica de un RPG. Che, qué lindo es este juego. Lo de lindo es subjetivo. No, no sé, pero... Podría ser peor, sí. Además empieza en el 1 de... Como la película. Claro. ¡Uh! Ah, son los Terminators. Mirá, son los Terminators que se metían en el... Me cagaron a tiro. Son Rambos, parece. Pero bueno, o sea, dentro de todo... Me gustan los nombres, mirá, del top. Virgin Games Pro. Neil Young. Neil Young que estaba abajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Que no había Nena Goomer, Neil Young. A ver, para. Me cagaron a tiro fuerte. Acá nos dice Ozzy Caloy. No, no es un... Diego Hernan Allison por esa... Por esa historia. Es otra... Es un guión de... La serie The Outer Limits, que se llama Avenger, una cosa así, se llama el guión original. Es sobre un robot asesino. Es idéntica, idéntica a la historia. Y Cameron admitió que se lo había robado. Él dijo que lo había soñado. Hice un dibujo así, medio... Está bien. Pero por algo perdió el juicio. Es muy difícil perder un juicio por plagio. Y para perder un juicio por plagio tenés que haber copiado directamente. Por eso pasa que en las versiones actuales de la película, dice una historia original de Hannah Allison. Claro. Me están, pero recagando, tío. Es muy difícil eso. Es muy litigioso, Hannah Allison. Es muy feo que solamente puedas disparar esas granaditas. Y que no tengas tipo una... ¿Por qué no te compras una pistola? Porque no hay negocio de... Me morí y ya está. Ahí se termina. Tenés 100% de vida. Se atacaba rápido. Está bien. Me mandaron. O sea, estoy enfrentando... ¿Cuántos maté? 10 Terminator. Soy el héroe de la guerra total. Dentro de todo es un gran logro. Es un gran logro. No vamos a ver el jefe de este. Lo siento. Muy lindo todo. Muy rico todo. Yo les voy a contar. Les voy a contar un acontecimiento de esta semana. De lo que fue años de investigación hasta llegar a... Desenterrar un juego de Infogrames. Una adaptación única. Que habían llegado a firmar todo. Y estaba en pleno desarrollo. Año... Esto de haber sido a principios de los 2000. ¿No? Más o menos. Y era... Iba a ser... Iban a traer Master System. Porque saben que se hace ahí en Manaos. ¿No? Se hacía la Master System. La iban a traer más al sur. Y iba a entrar... Y la iban a llevar directamente a la Patagonia. La Master System. Entonces... Acá tenemos un juego... Que fue parte de esa... De ese desarrollo. Ajá. Qué interesante. Qué interesante ese dato. Realmente no lo tenía para nada. No hay información. No hay... No hay muy poco. Muy poco. Muy poco en internet. Tuve que ir a las tarquísimas webs. Y me encontré con esto. A ver... Qué interesante. Qué interesante. Único, ¿no? Es único. Es único. ¿Vos decís que SEGA hizo un juego de los peques? Al parecer hizo un juego de los peques. Tienen un poquito de... Era... ¿Cómo se llama? La piel... Vitíligo. Eran los peques con vitíligo. Sí. Es lo que llegamos ahí. Pero claramente ahí lo dice. No me deja mentir el ROM. ¿No? No, no. O sea, claramente es un juego real esto. Lo que está pasando en este momento. Hicieron el juego de los peques. A mí me recuerda un poquito. Parece un hack de los pitufos. No quiero... No soy un experto en este tema. Pero parece un hack de los pitufos. No, yo creo que era oficial. Posta. O sea, yo... Mis fuentes me dijeron... Este... Es el peque con la cara despintada y... No tenían grandes programadores en la Patagonia. En ese momento. Es que me parece que ese peque se llamaba... José Lito. Ese peque que hace escufre de los pitufos. Claro. Era como un peque otaku. Claro. Pero Juan, mirá. Vos lo vas a ver ahora. Es claramente... Mirá. Es en el bosque. Tiene la música de los peques. Yo estoy escuchando la música de los peques. Mirá. Y es un peque. Es un peque. Es un peque. Es un peque. Un peque azul. Viste que había pitufos negros. Pitufos morados. Y hay peques azules también. Claro. Está el clásico. El clásico cocomiel de los peques. Ahí lo veo. Y yo les voy a mostrar lo que era... Porque yo conseguí... Un adelanto exclusivo. Este era el juego de los peques. Ah, mirá. Me gusta mucho el gorro gris de los peques. Y los ojos negros como la muerte. Exactamente. Escuchan la música de los peques. El juego de los peques. Y bueno, no lo podía creer. Yo esperaba... Me hubiera encantado. Imagináte una Argentina que hubiera sido como Brasil. Me lo imagino en muchos sentidos. En un momento lo intentamos. Tuvimos bandas de ayer. Tuvimos todas las cosas que Brasil debería tener. Tuvimos un carnaval. Pero de voleibachuk. Y claramente tuvimos la oportunidad. Que no fue confirmada. De tener nuestro propio juego de Master System. Me hubiera gustado mucho tener una consola oficial. Yo estoy seguro que acá hubiera pegado... La Casio Lupi, por ejemplo, hubiera sido un logro. Sí. O la FM Tamsmarti. Era la consola. Tamsmarti que tenía... Famosa por tener la mejor versión de Zach McCracken. Y acá estamos. En los peques. En los peques. Sí, sí. Ahí está. Un peque. El peque. Un lo peque. Un peque. Vamos a volver acá. Qué bueno el juego de los peques. Qué hallazgo. Qué hallazgo. Yo no lo puedo creer. Los peques es dark. Hasta tiene el ROM. Claro. Con todos los datos correctos. Es que está dumpeado oficialmente. Es así. Miren bien. No bootleg. No prototype. No bootleg. No prototype. Fueron con Infogrames. Le pidieron, por favor, señor. Quiero... Y no me deja mentir esto. Ahí lo van a ver de vuelta. Fíjense. Mitiligo. Peques. Y aparte la versión con Mitiligo, que es todavía más terrorífica. Bueno. Acá les voy a contar lo difícil. Lo difícil. Y ahora entiendo por qué todos los hacks son imposibles. ¿No? Perdonaste a Tectoy. Perdoné a Tectoy completamente. Pitufo.exe. Pitufo con Mitiligo. Resulta que la mayoría de los juegos tienen diferentes... Bueno, todos los juegos tienen diferentes capas gráficas. ¿No? Tenés por un lado la capa gráfica. Voy a bajar porque el sonido de esto está... Pero... El famoso tema de los peques es penetrante. Es penetrante. Vamos a ver un poquito. Ahí está. Tenés por un lado la capa gráfica que... Perdón. Los sprites. ¿No? Y por otro lado los fondos. Eso es lo típico que tenés en esta clase de juegos. La cuestión es que los sprites, generalmente con la manera que se mueven y los cargan en memoria, están descomprimidos. Se encuentran por... Vos cargas el mapa de tiles del ROM y los podés redibujar. En este caso, claramente lo que redibujé fue el título, ¿no? Pero los que son backgrounds, cada empresa tiene como su propia... Cada empresa tenía su propia rutina de compresión. Eran imágenes comprimidas. Entonces, cuando quise modificar el background, al tratar de cambiar los colores, se rompía el ROM completamente. Porque yo no tengo la rutina de compresión de gráficos de background que usaba Infograins. Tendría que... Capaz que en la próxima sea eso. Llamar a Infograins. Hola, ¿me pueden pasar la rutina de... Porque quiero hacer un juego de los peques? Me han decido, bueno, por supuesto. Claro que sí. Si nosotros estábamos a punto de firmar con ellos. Claro. A pesar de que fundimos en 2004. Claro. Nos compró Atari y después fundimos Atari. Y bueno, ahí entendí por qué la mayoría de los ROMs que están hackeados son esos. Porque son ROMs que no tienen ninguna clase de compresión. O sea, son juegos que no utilizaron compresión en ninguno de los gráficos. Entonces dijeron, bueno, vamos a hackear estos que son fáciles de hackear. Y al carajo. Claro. Hice lo que pudo. Total, al final siguen siendo juegos de Sega. Quédense con el oficial. Este es el oficial. Hermoso. Hermoso el oficial. Me encantaría jugarlo. No me dio tiempo. Lindísimo. Lindísimo los peques. Lindísimo. Lindísima. Lindísimos los ojitos. Los ojitos son lo que los hace más adorables. Es el toque. El toque. Yo igual quise llegar. Pero no me dio el tiempo. Me llevó muchísimas horas. Quise llegar a pintar. A pintar el. Hubiera sido bueno. No lo voy a hacer ahora porque ya el chiste fue. Pero pintar el muchachín este de color peque. Hubiera sido fantástico. Pero bueno, eso fue. Los peques. Los peques para Master System. Único. Yo creo que deberías hacer. O sea, creo que tu próximo paso debería ser. No sé con qué personaje. Creo que hay muchos personajes en la cultura argentina. Reina en colores. Por ejemplo, el bosque en chocolate. Uy, la puta madre. Como un buen hacker latinoamericano deberías hacer un hacker de Teddy Boy o de Psycho Fox. Muy bien. Es más. O de Wonder Boy Monsterland que tiene charlas y todo. No, no me digas eso. ¿Sabes qué difíciles que son las charlas? Pero bueno, mira. Vamos a hacer acá. ¿Qué me dijiste? ¿Cuál querés? ¿Vos qué chocolate? ¿Vos qué chocolate? Pero banco. Vamos a poner. ¿Cómo? La Ola Verde. La Ola Verde. La Ola Verde. Pero La Ola Verde con el Señor Televisor, no con Groky Luby. Sí, es obvio. El otro no existe. La Ola Verde. No, ¿yo sabés qué te haría? Un Teddy Boy con Bosque y Chocolate. Ese va. Está muy bien. Está muy bien. Bosque y Chocolate. Yo de Patsy. Lo que haya. Teddy Boy igual Bosque y Chocolate. ¿Qué? ¿Cómo se llama el muchacho de Bosque y Chocolate? Esteban Echeverría. No me acuerdo cómo se llama. Vamos a poner el muchacho. Lo voy a dejar acá. Claudio Villanueva. Tiene un nombre así. Tiene un nombre de persona. No se llama tipo Ricky Fashion. Tiene un nombre de mierda. El gato Montés de Reina en colares va como trompada. Totalmente. Qué feo. Totalmente. Pero Bosque y Chocolate tiene un lugar especial en mi corazón. ¿Por qué? No me pregunten. Ni yo lo sé. Esteban Villarreal. ¿Ves que era un nombre terrible? Tenía razón. Tenía razón. Damián Silverstein. Que era por supuesto público absoluto de Bosque y Chocolate. Tenía 16 años cuando lo daban. Me parece. El de las tortugas pinja. Ese ya existe. Pingas. Sí. Siempre digo pinja. Ya existe. Ya existe. Ay por Dios. Bueno. Volvamos a nuestra programación habitual. Después de esto. Que creo que va a formar parte fundacional de la historia argentina de los videojuegos. Vamos a... Totalmente. Me parece que tenemos que llamarlo a Guillermo Crespi. Ya para acá un capítulo de modo historia. Sobre el juego de los peques y el rom de Bosque y Chocolate que nunca salió. No. No anda. No anda. No anda. Pero los coreanos son todos de SG-1000 me parece. Ah está. Pero parecía. Con dos hacks medio no oficiales. El coreano era... La Master System coreana es muy linda. El otro día estuve viendo unos avisos, unos anuncios. Muchos juegos originales. Era una... Era de Samsung. Se llamaba Magic Boy. Una cosa así. Algo Boy era seguro. No. La de Samsung no es el Genesis. No, no. Había una Master System de Samsung en... También. Con publicidad. Todo. El otro día la tuiteé todo. Hace bosque de chocolate pero con Héctor Echeverría. Estaría bueno. Alto Crosoro con lucha fuerte. Obviamente. Con papá pacífico. Con ninja negro, ninja blanco. La perla negra, la perla blanca. Totalmente. Lindas explosiones. Perla negra también. Podés hacer una visual novel de perla negra. Podría agarrar el de la... El de la vecindad. Perla negra. Claro. Perla de la vecindad y lo podés convertir en una novela. Yo convertiría en Shake, por ejemplo. Que era un gran éxito. Oh, qué bueno. O Celeste. Siempre Celeste. Por eso decía. Perla negra es una linda, linda ilusión. ¿Para en cuál era? ¿En cuál era? Ciega. Siempre me olvido. En todas. Que en algún momento, en todas. No. Nano era muda. Era muda. Sí. Que era justamente la época en la que se cantaba la canción que decía. Era muda. Era muda. La chica era muda. Y no me dijo. No me dijo. No me dijo nada. No me dijo nada. No me dijo nada. No me dijo nada. Y no me dijo nada. Es un gran éxito como el con una rubia en el avión. ¿No? Es esa clase de éxito. No sé si era el único grupo o eran dos grupos distintos que eran la misma gente. Había. Eran los dolores sueltos y las personas rotas. Pero eran dos. Creo que era el mismo grupo que se cambiaba el nombre. Porque había una forma que. ¿Cómo se llama? Que. Yassimel. Que la gente que trabajaba con Yassimel. Después fue Machito Ponce. No. Es real. El sonidista de Desacados terminó siendo Machito Ponce. ¿Qué historias de superación? ¿Qué historias de superación? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la onda de Machito Ponce. Me gusta. Me gusta que sé esa onda medio Ubisoft. De que. Sos argentino. Pero hablas como latino. Oye pana. Oye brother. Pero en realidad es más argentino que vos y yo juntos. Sí. Machito Ponce. Uy por Dios. Esto es imposible. Sí. Ya era imposible en los arcades. Acá. Tiene algo raro. Que es como que la perspectiva está rara. Los sprites son demasiado grandes. Como para reaccionar. A. A la llegada de estos. De estos enormes helicópteros. Y poder correrte a tiempo. No puedo creer que gané. Le pifiaba a todos los. Ahí está. Mirá. ¿Qué es la perspectiva? Ahí está el clásico. El clásico Thunderball ahí. Me gustó la vuelta de tuerca. Te venía diciendo. Ah mirá. Es como uno visto medio arriba. Pum. Acá tenés. Que eres 3D. Se convirtió en un Space Harrier. Pero del subdesarrollo. ¿Qué le pasa a esos edificios? ¿Qué es esto en todo monoblock? Sí. Luchando en Lugano 1 y 2. Terrible. Muy exterminator. Todo. Todos los juegos de Master System son muy exterminator. Son todos muy cine argentino. Final de los 80. Principio de los 90. Todo. Si fuera un poquito más fácil de hackear. La verdad que sería una fuente inagotable de maravillas. Especialmente yo tengo muchas ganas de ver las cutscenes con la conversación. En latino. Con la cara de Franchella. Papi que dice. ¿Viste el trailer de Far Cry 6 en latino? Es peor que en inglés. De una lo voy a ver. Ni bien termine esto. ¿Cómo hay en latino? Yo me muero a borrarlo. ¿Hay en latino? ¿Por qué? Los doblan, pero... Y nos dice Papa. Papa. Oye, Papa. What is happening, Papa? Por Dios. Parece... Parece... No pasa día por medio, dice Hardware. Parece como una cargada de los Simpsons. Eso. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Es muy... Es increíble. Acá nos recomienda, hacen la manga, que hagamos un juego de topacio con una Grecia colmenares que se convierte en Pucará. ¡Y era de naves! Claro. Siempre es de naves. Es un hack el macros. Siempre es de naves. Siempre. Siempre. Es de naves. Cuando dudes... Si supiéramos un hack de Turbografx, ya lo estábamos haciendo. Totalmente. Yo te haría un shake de naves. Está en Sol. Un camellito volador. Lo había sacado completamente de memoria. Gracias por traer shake. Es maravilloso. Y mirá, mirá por favor, escenas de lo todavía mejor de lo que suena. Uf. Es que ya lo vi en su momento. Ahora recuerdo todo. Volvió como un flashback así. Eso. Y después el Indio Catriel. El Indio Catriel. Hablando de gaming argentino, el guerrero... La clase. No, no. No, me morí. Me morí. Me morí. Muerto. No estaba prestando atención porque tenía la imagen de Catriel adelante, pero... No, no. Está Catriel. El uno es Catriel y el otro es Víctor Laplaz con una peluca. Me muero. Rescue dos comaradas. Che. Ahora es Dimos. No, no. En la próxima. En la próxima. Sí. Sí. No. Cambió de nombre. Qué raro eso. Ah, me parece que cargaste otro Time Warriors. No, no. Si apreté Start. Start carga el último que cargaste. No puede ser. No puede ser. Mirá qué raro. Yo estoy seguro que leí algo a Víctor Laplace. Yo vi Laplace en el medio. Gente, estamos locos. Estamos. ¿Pasaste en Laplace? En Soldiers. Acá tenemos esta especie de diorama. Sí, con fideos. Rescue your comar... Ahí está, grabé, dice Laplace. Ahí está. Ahí volvió Víctor Laplace. ¿Pero por qué después dijo...? Es como... ¿Genera el nombre al azar? ¿Qué tenés? Víctor Laplace. Tenés Graciela Dufo. Uy. Uy. Es como... Es que dispara raro. Un Icariurito es este. Sí, que dispara bolitos de Navidad. Navidad, Navidad. Vamos para todos. ¡Uh! Ah, no pasa nada. No pasa nada. No muero, no muero. Tengo, tengo vida. Esa. Ay, por favor. Menos mal que está la música baja. Quedó baja del... Uy. ¿Qué pasó? Ay. Es muy triste este juego. Yo no sé por qué es un género tan difícil de hacer bien. El Icari-like. Quizás porque nunca es bueno. Es un juego de naves en el que encima tenés que... Mover, tenés que caminar. Por lo menos en otro juego de nave vas sola y no te tenés que concentrar en eso. Tenés que... Es un juego de nave y tenés que moverte vos. Ahí va. El único Icari-Warrior bueno es el Metal Gear. Claro que no, que si lo jugás tipo Icari-Warrior durás tres minutos. Claro. Ah, ya. Bueno, cálmense un poco, che. Pero qué les hice. Todo muy sacado. Tomá. Vamos a matar el camioncito. Ese me gusta. Es de calecita. Se mueve para arriba y para abajo. No dobla. No dobla. Uy. Es como la pelota. ¿Le podré ganar? ¿Le estoy haciendo algo? Porque dice, cierra perfectamente porque Laplace, ¿cuántas veces hizo de Perón? Totalmente. Hizo varios, varios Perones. Es más de Perón y Vita Perón. ¿Es malo o es bueno eso? ¿Le disparo o me meto? Laplace haciendo de Perón es buenísimo. ¿Metete? ¿Me meto? ¿Metete? Bueno, ahí está. Encontré el escáner para Laplace. Parece Rambo, pero más feo. Bueno, gracias. Está bien. Me parezco un poco a Sylvester, me dijeron. El Shock Troopers, que también es de SNK, es bueno, dice Fulk así totalmente. El Merckx, que es el último Icari, también es bastante bueno. Viajé en el tiempo. Buscar a Laplace al futuro. Al pasado, perdón. Me gusta porque te dice siempre, en Laplace te vas a Antigua Roma. Y hasta ahora esto no se ve. Esto no. Bueno, así no era la Antigua Roma. No había pterodáctilos azules y cavernícolas. Bueno, en algún momento capaz que en Roma sí. Claro, claro. ¿Quién sabe? La zona, la zona general de Roma. Claro. Es que esos no son cavernícolas. En realidad son mafiosos. Y esta fauna autóctona italiana. No es que ni se gastan en atacarte, sino que van cayendo como si fueran estalactitas de un juego de naves. Y ahora estoy en el agua. En el agua verde. Aguas verdes. Muy raro. Muy raro. No me convence. No me convence nada de lo que está pasando. Escucharon, ¿eh? No lo convence. No me convence. No lo convence. Mirá, ¿eh? Eso es de qué, ¿no? Bernardo. ¿Sabés qué es eso? No. Es un boss. El segundo. No es el segundo. La verdad que ya va siendo ahora. Bueno, bueno. Ya va siendo. Sí, señor. Tiene razón. Tiene razón. Pero no. Bernardo no. Barney. Barney, claro. Bernardo era como azul verdoso. Qué elección de colores, ¿no? Porque cuando vos diseñás un personaje de esas características. Si voy a hacer un traje con un tipo adentro. Que el color, ¿cómo lo elegís? ¿Lo elegís por una condición estética o porque es el más barato? Usted que estuvo en la tele. Yo creo que llamaste a la juguetería que te iba a producir los muñecos. Y le preguntaste, ¿de cuál tenés? Y tengo mucho violeta. Y ahí dijeron, bueno. Entonces, el dinosaurio Barney, que vive en nuestra mente, es púrpura. Lo que me imaginaba, exactamente. Bien. Estamos. Tom y Jerry, la película. Tom y Jerry, la película. Bueno. Toca. Yo digo, ¿no? ¿No fue la película más innecesaria de la historia del cine? Yo me había olvidado de que existía. Hablan ellos. Lo más gracioso de la película, que recuerdo, en mi mente infantil. Capaz que no era así, es un recuerdo mío. Era que ellos, en realidad, se amigaban porque de repente hablaban. Y decían, ah, hablaba, sí. Mirá qué onda. ¿Pero vos me querías matar? No, yo pensé que vos me querías matar. Ah, bueno, seamos amigos, entonces. ¿Por qué todo este tiempo de disputa si podíamos hablar las cosas? Posta. Mirá. Ah, es un buen mensaje, eh. Igual para los chicos. Hablen, hablen los problemas. No sean como Tom y Jerry. Claro, pero no se asesinen por sus cuestiones genéticas y porque su olor los violenta. Sí, porque acá no lo estás persiguiendo. No, no, es una caminata amistosa. No, no, es... ¿Me puedo dar vuelta? No, sí, sí. Un Kray Cop es. Arriba. Abajo. No sé qué está pasando. No, yo lo sigo. Es que no puedo correr, ¿no? Ah, sí, mirá, tengo un botón para correr. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es alta. ¿Cómo explotaste si no había nada que te queme? Es como una especie de... Me tiré una bomba. Bueno, no pasó. Uh, hay hornales. Es la persecución más relajada del planeta. Sí. Uy, me quemé. Me quemé. Es como una especie de Prince of Persia, pero aburrido. No sé. No entiendo, no entiendo. ¿Quién tira naranjas rodando? ¿Pero qué haces? ¿Volvés? ¿Te vas? Me pone trampas. No sé, creo que tengo que alcanzarlo. Pero no tengo manera. No, corre. Si no tienes que alcanzar, corre. Dejá de caminar. Qué casa rara, ¿no? O sea, tiene muchos problemas. Sí, sí, sí. Desde el momento en que vimos las hornallas en la pared, yo dije, quizás no sea muy seguro. Quizás Metrogas no haya... No haya probado esta oposición. No, no. No entiendo. O sea, ¿cuál es mi razón de ser? Me tira bombas. Mira. ¿Qué hace? Tira bombas. Me espera. Tiene un flashback, dice. Porque totalmente es re... Tiene esas subiditas, esas deslizaditas, esos pasitos. El flashback de Prince of Persia. Uh, mirá que feo lo que le pasó a Tomás. Me pinché. Subí. Es que el salto es re Prince of Persia. Sí. Ahí va. Ahí va. No pasa nada. Ahí tendría que haber saltado. No, caí sobre la mira. Mirá, me hace... Se me hace loco. ¿Qué te haces, ese guacho? Sí. ¿Te agarré? Mirá. Pero me está... Ahí me está seduciendo. No es que se me está haciendo malo. Vení. Siempre ha habido una cosa medio... Epa. Y... Bueno. Tom casó a Jerry. Sí. No. ¿Pero qué? Se escapó. No. Pero ahí está atado. Está atado. Señor. Sí. El jardín. No tiene nada que ver con la película. Me engañaron. Es igual, pero en el jardín. ¿Por qué? ¿Querés jugar un buen juego de Tom y Jerry? Juegan el juego chino. De peleas. Oh, qué lindo que es ese juego. Qué linda es esa animación. Pesa 8 GB para Android. Muy bien. Yo bajé la P.K. No, 8 GB no pesa. Pesa 3 GB. 3.6 GB. Juego de Android. El Game of the Fantasy ocupa menos. ¿Qué hace? Ah, por acá. Al agua. Al agua de gato. Qué diseño raro este juego. Original, pero inmancable. Bueno, esto no tiene voz. ¿Qué hacemos? Dice Waping. Y mira, justo estaba pensando lo mismo. Yo digo sacarlo, pero yo siempre digo sacarlo. Así que no es. Lo agarré. Lo agarré. Agárrate. Lo agarró, pero se escapó. Oh. Cuá, 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 cuá. ¿Cuál puede ser? Ah, tengo que poner pausa de esto. Rápido. Ay, no, ya lo mostró. Quería quedarme pensando cuál era. ¿A dónde podría volar la imaginación de un diseñador de juegos para decir, bien, ya estuvimos en la casa. En el jardín. Sí. Ya se me hace el guacho. El pillo. Me pone mal. Vení, vení. Uh. Ah, te tira la trampita ahí. Pero vení para acá. Se choca y se emplasta. Está muy bien. Bueno, yo qué sé. O sea, qué sé yo. O sea, hemos visto cosas mucho peores. Sí. Para mí el juego insuperable de Tommy Sherry es el de PC, el de DOS de XT. Yo lo jugaba Monitor and Bar, que era la recreación de un capítulo, del capítulo de la guerra. Ah, mirá. Sí, sí, recuerdo ese juego. Tenías el avión, la bola de bowling que le tirabas encima, y vos eras, no eras Tommy. Qué raro ser Tommy en un juego. La realidad es esa. En la mayoría de los juegos son Sherry. Claro, la idea es que sea tu antagonista, Tom. Es lo que tiene sentido. Se la... Intentaron. Intentaron la originalidad. Claramente no recibieron el guión de la película. Pero la intentaron. Toto World. Toto, de África. By África. África by Toto. Bien, 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 bien. Nunca se... Nunca salió el África, el de PlayStation 3, ¿no? Nunca salió en inglés. ¿Salió? No, nunca salió. O sea, en Japón sí salió. ¿Qué es este juego? No solo salió, sino que yo estuve a punto de comprarlo en Tokio. Porque lo vi a tipo 500 yen y dije, este juego que no existe, que es inconceguible. Pero después me olvidé. No lo compré. O sea, se robaron las animaciones de los pastitos del Mario 2. Sí, ¿por qué no? Y se robaron el diseño del personaje del Bonk también. Y las estrellas del Mario. Disculpame. Y el de la Story. Sí. ¡No, Ituki! ¿Qué es esto? Es un remix de personajes. Esto es lo más... Lo más brasilero que ha hecho Japón en su vida. Pero es... Era japonés. No, es coreano este juego. Ah, claro, claro. Ahí tienes, claro. Tienes las estrellitas del Mario. El trampolín del Mario. Otro juego. El Toki. Me morí. Moriste vos, Toki. ¿Y ese elefante? No lo reconozco todavía. No, el CJ's Elephant Antics debe ser. 2000 vale el elefante. Me muero. Ay, no morí. New Sonic Story y Toki juntos. El África se leó en inglés, pero lo publicó en Atsume. No Sony. Ah, mirá que loco. No lo vi nunca en la venta en inglés. Pero claro, tampoco debe haberse leído digital, porque era de los primeros juegos de PlayStation 3, ¿no? Mejor juego de Tommy Jerry, del mar de las trampas, era uno web. Mirá que loco. ¿Había un Sonic en esa pared? Nos preguntan. ¿Quién sabe? Quiero ver más personajes, Bulldog. Este juego me fascina. Toki ahí. Toki. Es un Toki re feliz. Re feliz de que no tiene que estar en su juego imposible. Porque debe ser bastante hackeable, ¿eh? Yo no sé si el juego que pone a Franchella no está en nuestro futuro. Pero no lo veo a Franchella acá, ¿eh? ¿Y quién puede ser? ¿Quién puede ser de nuestros juegos de Guillermo Andino? Puede ser de Aki. El juego de Aki. Aki contra los arcades. Sí. Claro. Claro, tiene toda la lógica del mundo. Me gusta, me gusta. Por eso te traigo, ¿ves? Para que me apoyes en estas ideas. El juego de Aki. No es el juego de nivel X. Es el juego de Aki. El juego de Aki. Creo que nadie se lo... Quiero saber si alguien en el chat se acuerda de quién era Aki. Del Puma Goiti. No era el experto de... No, no, no. Pero no lo digas. Ah, uff. El chiste era que... Que se acuerda el chat. Nah, hace la manga se acuerda. Eso no lo dudo ni un poco. ¿De Aki o de... Ay. ¿Cómo se llamaba el de Top Kids? No era Aki. No, Aki y Spot son los de Nintendo. Sí. Y el de Top Kids, ¿cómo se llamaba el muchacho experto? Uy, me morí. Me acuerdo. Ya Top Kids no era lo mío para nada. Top Kids tenía un pibe. Los amigos en juegos tienen que tener muchos trucos. Dice Sandra B. Y que por supuesto recuerda cada una de estas frases. El que se acuerda de Aki es población de riesgo. Ni duda. Nivel X es Christian. Es verdad. A Christian lo llamaron en vivo cuando estábamos entrevistándolo. Taku era el... Aki es el de Top Kids. Ahí está. Me acordaba bien. Yo estaba tratando de referenciar... Aki es el de Top Kids. Ahí va. Acá... Pensé que dijiste Oaki. Dice otro. Por supuesto el García Ferreverse es una gran idea para hacer una serie de hacks. Todos los Teddy Boys y Psycho Fox que podés hacer con Oaki. No, yo te hackeo. Sabés que te hackeo. Sabés que te hackeo. Te hackeo. Te hackeo el mundo gaturro. Uf. El mundo gaturro pero con el universo de... Bueno, se acabaron. No copiaron más cosas. No hay GF ni nada. Uy, ese Toki me mata porque no lo puedo saltar nada. Ahí va. A ver si lo puedo saltar. El elefante no lo entiendo. El elefante no hace nada. No. Está ahí. Es que nadie me hace nada. Yo soy el peligro. Son bastante relajados estos enemigos. Sí. Llegué. Toto. Soy Toto. África by Toto. Uy, la música por Dios. No envejece el muchacho. Markowski. Pablo Markowski. Pablo Markowski. No envejece. Y tiene una historia rarísima la de ese muchacho. Porque era como un niño genio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tocaba el piano o algo así. Y se ganó a los 15 años una beca para ir a tocar el piano a Australia. No me acuerdo. Y no le dijo nada a los padres hasta que tenía el pasaje. Ah. Muy bien. Hay un bicho triste. Sí. ¿Hasta dónde podré llegar en esta aventura, no? Yo no sé. Supongo que hasta el fin de la aventura. ¿Por qué no? ¿Queremos eso? No. No. No, no, no. Ya vimos todo lo que tenía para ofrecer este juego. Pero. Yo creo que no. Ah. Sabemos tu compulsión por seguir probando y probando y probando. Y no parlo de probar nunca. Es que sorprendentemente el control es bueno. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. El control era controlable. Es algo. No lo encuentro mucho. Es un logro. Es como dos de los tres puntitos. Uh, mirá. Y acá, si nos cancelan por algo, nos van a cancelar por esto. Uh. Bueno, antes quiero hacer la reclaración, antes de pasar a la controversia, que es Toto World 3. Por lo tanto, hay un 1 y un 2. Hay un 1 y un 2. Hay que ver para qué plataformas pueden haber sido. O por ahí se sacaron el 3 directamente para dar a entender que tenía la popularidad de un Super Mario. Sí. ¿Querés hacer la búsqueda? A ver si existe Toto World 2. ¿Va a usar? A ver. Toto World. Tenemos que... Ese resorte medio robado de Super Mario. Walter, el medio, era completamente robado. Hasta los colores, la física, todo. Idéntico. Las estrellas también. El toque. Y el... Uy, Dios mío. Esto. Sí, sí. Copia de Super Mario Bros 2, Super Mario World. Es un juego no licenciado. Salió solo en Corea del Sur. Es de Open Corp. Y hay una versión localizada de Game Gear llamada Cave Dude, del estudio Innovation, que apareció en la CES de 1993, pero fue cancelada porque alguien mandó la carta de documento, al parecer. Ah, tenía una historia fantástica. Menos mal que lo googleaste. Sí. Era Toto World. Sale la trilogía. Entonces no existió Toto 1 y Toto 2. No, no existió Toto World 1 y Toto World 2. Solamente existe este. Existen varios juegos de Dao Info 6, que es la distribuidora, como el 94 Super World Cup Soccer, el Dinosaur Duli y Jangun-Wi Adeul, que es uno de mafiosos coreanos que se ven maravillosos. Está basado en una película coreana que... Es más, está basado en una película coreana que yo vi que se llama El Hijo del General. Justo. El Hijo del General. Mirá que es fantástico. Igual todos sabemos cuál fue el mayor éxito de ese estudio. Por favor. El Toto Bingo. El Toto Bingo. Fue adaptado para un juego... Claro. Un juego real en la Argentina. No, el Transbot. No quiero apretar el botón 1. No quiero apretar el botón 1. Qué problema, qué problema que al final te vamos a tener que mandar una carta como J.K. Rowling. Espejaron del 3, dice Fedor Rocks. Porque firmaron después si le iba bien para hacer las precuelas. ¡Era de naves! Por supuesto, el Transbot, ¿de qué más iba a ser? Hashtag era de naves. Che, igual... Es como que los colores son raros. Sí. Es una nave muy... Es una versión futurista del desfile de la Marcha del Orgullo. Por ejemplo, por las dudas, si no fuera suficientemente problemático. En el día que se cumplen 10 años del matrimonio igualitario, estamos haciendo chistes sobre la Marcha del Orgullo, jugando a un juego llamado Transbot. Así que... No sé. No lo planeamos esto, ¿eh? Y ni siquiera tenemos la protección de 7 novelas que vendieron millones y millones de unidades. Solamente somos nosotros hablando de estos jueguitos. Esperemos que no nos corte nadie. Esperemos que no esté escuchando Twitch, que esté demasiado preocupado por su Twitter, Twitch. Como para... Ya, suficientes problemas tienen con sus streamers de renombre. Como para preocuparse por alguien. Sí, quizás haya problemas un poquito más graves. Sí. ¡Uy, mirá! ¡Ah! Por eso es Transbot. Mirá, me transformé. Uy, me morí. Claro. Ah, bien, muy bien. Bueno, es como la sociedad misma. Me transformé y me morí. Es lamentable. La representación de... La representación... Ya, me quiero transformar de vuelta. Me gustó porque era un robotito paradito. Sí. Esos son los dos géneros. Nave y robotito paradito. Ahí se fue Samus. Ahí se fue Samus. Ahí va Samus. Mirá, otra vez Samus. Es copiadísimo, la abuelita. No, 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 por favor. No existía la abuelita. Maru, Maru. Este juego japonés, el Japón. Si había un juego que al que no le dieron bola jamás... Ahí está. Fue ahí. Mirá, ahí está. Siempre te aparecen situaciones terribles. Uy. Power. Arm. ¿Qué significa ese arm arriba? Ese power. Porque cada vez que disparo, me va... Se me mueve el... Ah, se me acabó. Se me acabó el... La transformación. Ah, ese es el arm, claro. Hay jefe acá. ¿Qué es lo que...? Uy, me morí. La nave parece un flimpuff, dice... Sí. Es muy noventas los colores que tiene. Es como una campera. Esos jumpers que se usaban en esa época. Está bien. Recombinan con nuestros tabernitis. Transbot versus los invasores de Terferia. ¿Por qué no? Si querés acercarte más al borde del abismo. Esos cosas redondos parecen cierto... No, no lo leas. No lo leas. No lo leas. Demasiado. Lo cancelamos en medio de la lectura. Los jueguitos eran cancelados y era inevitable. A mí no me pareció en ningún momento un mensaje negativo. O sea... Es realista, social. Era un documental de la vida misma, el Transbot. Trap Shooting, Markman Shooting, Safari Hunt. El Cabela europeo de Master System. Y son tres juegos de pistola. ¿Te acuerdas la época de los Cabela? Qué loco. Uy, eran... Pero... Siempre estaban en el top ten en... Texas. Claro, claro. En las listas del grupo NPD del año siempre había... Dos Colos Duty, tres Cabelas y cinco juegos de verdad. Además salieron un montón. Además, Cabelas tenía... Cabelas Big Hunt. Cabelas Big Hunt bajo la nieve. Cabelas Medium Hunt. Cabelas Chiquito Hunt. Cabelas... Había para hacer de todo. Cabelas Palomita. Sí, totalmente. Cabelas Patos. Había muchas variantes. Tenía que comprarlos todos. Oh, el entrenamiento del Guerrero Lobo. No lo voy a jugar porque es un hack de Wonderboy, pero me... Uf. El entrenamiento del Mimo. Pará, esto no dice hack. Es un hack, pero vamos a verlo igual. Está bien. Entrenamiento del Guerrero Lobo es el hack de Wonderboy y Monster World. Yo creo que tenés que jugarte a traducir eso, Facu, a... No, anda. No, sí, anda. Ah, es Psycho Fox. No, no es Psycho... Sí es Psycho Fox, pero... Pero no se ve el nivel, nomás. ¿Qué es esto? No tiene música, además. Oye. O está roto, o es... Juego psicodélico. Me dice, esa caída. Que acá vamos... Y no puedo resetearlo. Ah, sí, está. Me asusté. Se quedó para siempre. Está rompido. Quedó ahí este, impregnado en la memoria del... Del Everdrive. Sería un buen final. No te voy a mentir. Sí, 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 sí. No haber llegado nunca a la Z. Trivia, Trivia Pursuit. Había que hacerlo. Tenía que pasar. ¿Cuánta gente pensás que compró Trivia Pursuit para Master System? Hablando del número de ventas, ¿no? Yo creo que más que muchos juegos de verdad, de Master System. Los Trivia Pursuit vendían mucho. Era un suceso el juego en su momento. Es la misma versión de Domark, con el taladito que te hace las preguntas, seguramente. ¿Qué es eso? Bueno, hagamos en español. Sí, sí. Creo que hay... Uf, Zeta, me llamo. Y ya está. Sí. Vale, Zeta. Editar abandono, jugador. Pausa, jugador. Regreso, jugador. Salida. Iniciar... Ahí está. Sí. Grasnido, sí. ¿Por qué no? Pulsa Start para tirar. Ok, bueno. Mira al lado, qué fancy, ¿eh? Qué fancy que era. En los 80. Geografía. ¿Qué me preguntarás? Yugoslavia. A ver. ¿Cuál es la capital de Yugoslavia? ¿Cuál es la capital de Yugoslavia? El Espreso Oriente. ¿En serio? No sé. El Transiberiano. No, pone que no. ¿Qué? Hay un sistema de honor. Tenés que decir, sí, te aceptaste. Bueno, Zeta. Ah, porque pensé que me iba a dar una lista de respuestas. Lo tengo que decir. No, tenés que decir la respuesta. Y si la decís bien, decís, sí, la dije bien. Asume que lo vas a jugar con otra gente. Asume que sos una persona de honor. Siempre es fácil. El Tribal Process, la conversión. La mascota es distinta. Era muy fea la mascota original. La técnica de preparar fuegos artificiales. Qué sé yo. No sé ni qué está hablando. Fuego artificialismo. Claro. Pyrotecnica. Pyrotecnica. Y si digo sí, ¿qué pasa? Vamos. Enhorabuena. Le meté enhorabuena, Zeta. Muy bien. A ver, última pregunta. ¿Qué toca? ¿Qué toca? Tira de nuevo. Bueno, tiro de nuevo. Qué ridículo eso. Tiro de nuevo. Haceme una pregunta. Historia. Upa. Vamos. A ver. ¿Quién reinaba en España cuando se creó la Academia Hispanola? La reina Isabel. William Wallace. Felipe Quinto. Ninguno de los dos. Creo que estuvimos los dos igual de cerca. Sí. Sí. Sí, sí. Aparte que la reina Isabel nunca fue técnicamente reina, pero bueno. William Wallace tampoco, ¿no? No, tampoco. Bueno. Yo creo que era gracioso el Trivial Pursuit. Era para tres o cuatro preguntas más. Porque son... Es completamente estrafalario. Yo esperaba... Porque las tarjetas no te dan opciones en el Trivial Pursuit. No. Porque tenías que responder... ¿Cuál era el que tenía? ¿Carrera de mente? No, carrera de mente es igual. Carrera de mente sí tenías opciones. Ahí va. Ahí va. Yo me acuerdo que tenía... No, creo que tampoco. Tampoco. Que es una copia directa del Trivial Pursuit. Ponele. Hay otro, Turma de Amónica. ¿Cuántos? No, Monster World no. Y este no dice. El rescate. Pavan no dice. Vamos a ver de qué es un hack. ¿Qué rescate? Teddy Boy, Monster World. Me acabo de romper el pie. El rescate. Ay, Mauricio. Cómo robabas, eh. Sí, sí. Feo estos dibujos, Mauricio. Siempre. Es el Wonder Boy. ¿Otra vez? Sí. Sí. Este es el que salía. Este es. Este. Este es el que salía en la Action Games. ¿Ah? Pero ya está. Si no quise poner contraseña. ¿Por qué no? Está mal. No es de ningún nivel esa contraseña. Ya sé. Pero no me dio otra opción. No me deja salir. Pero yo recuerdo que esto lo decía siempre. Y vos, si no ponías una contraseña, arrancaba directamente el juego. Pero no. Este es un juego malo, así que no. Bueno, no nos perdemos de nada. No se preocupen. Ya sabemos cómo es el Wonder Boy, Monster Hunter, Monster Hunter, lo conocemos en memoria. ¿What? El último 4. Mira qué loco. Ese estaba en consolas. En NES. En varias consolas. El último 4 es el mejor. No el mejor, pero sí el último más. Más notorio. A ver. Carrera de mente te da opciones, dice Papingui. Yo que recuerdo no te da opciones. Yo recuerdo que las tarjetas tenían piki 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 como 3. No, no eran tarjetas, eran libros carrera de mente. Es verdad. Lord British y Origin. La versión nueva te da opciones. La versión original definitivamente no te da opciones. Era igual a la otra. Muy bien. Vamos a hacerle una. Hay que hacerle honor una vez por. Sí, sí. Después de su gran. Qué verdades, ¿eh? Qué de verdades que dijo. Sí, sí, sí. Su hilo juditólogo. Maravilloso. Tiene, pero 100% razón. O sea, no. Es exactamente así. Es la versión posta, ¿eh? Con gráficos más lindos y todo. Está la primera parte del Última Cuatro. Para mí es brillante la parte donde vos generás personajes. Se aparece mágicamente una feria en la que una adivina te echa la suerte. Y lo que hace es darte una serie de dilemas morales. Es el primer juego con los famosos dilemas morales. Te da una serie de dilemas morales. Y en base a tus respuestas, vos vas a rankear en ciertas partes de las virtudes. Que son las ocho virtudes del avatar. Que son las cosas que vos tenés que ir perfeccionando al raro del juego. Vos en el gameplay, de formas muy primitivas, ¿no? Pero tenés que ir diciendo... Igual son raros. Me gustan más los originales. Acá dice, papi, que juegue hasta que mate un boss en el Última. Claro que sí. Es una transmisión de ocho horas. Ocho. El boss es el final del Última. No tiene ninguna voz en el medio. Y te dice, considera. Ahí está honor y humildad, que son dos de las virtudes. Y te da un dilema moral. Bueno, pero... No es un dilema muy moral. Es vivir honorablemente o ser humilde. No son las respuestas, las preguntas originales. Las respuestas, las preguntas originales son dilemas específicos. Te ponen una situación. Ok. Acá es solamente... Ah, acá dice, mira. Ahí está. Ok, ¿qué hago? Ahí hay un dilema moral. Está bastante bueno. Mirá vos. Justicia o sacrificio. Qué bueno eso. Ahí tiene como un abaco ahí. Que va indicando... Claro. Y esos puntos stats. Ahí en el final del juego. Es un gran sistema. Una de las grandes ideas que tenía última. Y una pena en mi Instagram. No, no, Tripper. Pueden ver una conversación sobre... Un textito sobre los RPGs olvidados. Última, Might and Magic y Wizardry. Que eran los RPGs más populares durante los 80s en Estados Unidos. Pero ninguno de los tres tiene nuevas entregas. Por distintas razones, ¿no? ¿Y esto siempre era igual? ¿O las cartas por ahí podían variar? No, siempre cambiaba. Siempre cambiaba. Había como... Eran como 25 o 30 dilemas distintos. Qué copado. Pero tocaban 6 o 7. Es mejor que Fallout 3. Sí. Sí, sí. Es interesante porque después cada una de estas virtudes vos las tenés que poner en práctica en el juego. Más allá del combate, de la conversación. Tenés que... El sacrificio, la espiritualidad, la humildad. Cada una de estas cosas el juego las mide de maneras muy particulares. Obviamente es un juego que tiene esta estética y estas limitaciones, pero... Bueno, yo qué sé. En Master System... Te lo recontra. Al lado de las otras cosas que hay... Totalmente. Mira, entre King Quest y Ultima la verdad que tenés unas joyitas de la época de MS-DOS. Mira, bueno. A ver, yo. Estoy hablando con un demonio ahí. Estoy tratando de venderle un seguro de vida. Bien. Ese sistema me hizo recordar Disco Liceum, dice el Papi Ingui. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí. Mucho, mucho. Hay diferencias muy claras en Disco Liceum. Totalmente. Acá Foka dice... No sé si viste el video de Game Maker's Toolkit sobre qué tan diferentes son los RPG occidentales de los japoneses. Te hablan de los orígenes del género. En los orígenes creo que muy poco. No había el video de Game Maker's Toolkit, pero bueno, los RPG japoneses tienen su inspiración directa en los... Wizardry. En Wizardry y en... En dos específicamente, que se jugaba mucho. Uno era Wizardry y el otro... Ay, ¿cuál era el otro? Última, última. Última, y última. Claro, qué tonto. Wizardry, última. Y lo que... Yo tengo, entre las joyitas que conseguí ahí en Super Potato, conseguí una novela basada en el universo de Última. Que me costó 500 yen y es lindísimo. Tienes ilustraciones hermosas. Este, bueno, y allá lo que tuvieron fue que eligieron... La clara dicotomía, el camino separado, es... O mantenés una historia con un personaje con el destino predeterminado, digamos, que es lo que te presentan los japoneses. Porque en Japón, como las consolas le ganaban a las computadoras, tenías que hacer cosas más simples. Entonces, por eso ahí estaba el Final Fantasy y el Dragon Warrior. Mientras que en Occidente había más computadora, digamos. Entonces, se jugaban cosas más parecidas a lo que era Dungeon & Dragons. Eso fue. Había hoy un intento real de copiar las mecánicas de un juego de rol de mesa. Especialmente mientras más evolucionaban esas series. Y con series muy ambiciosas como Might and Magic. Might and Magic tenía... Hay dos entregas, el 4 y el 5. Que son dos juegos distintos, completos. Pero vos instalás los dos juegos en tu disco rígido y se vuelve en un mundo abierto completo. De toda la zona del 4, vos podés seguir explorándola del 5. Y obviamente tenés lugares adicionales. Muy lindo. Es bastante fácil la diferencia identificatoria. Está bien, está bien. Sí, pelos. Sí, sí. Hay diferencias estéticas, claras y narrativas. Todos los japoneses siempre son muy Conan, Tolkien los norteamericanos. Y muy anime los japoneses. Pero sí, bueno. Ahí ya veré ese video del del video de Stulkin. Está bueno, está bueno. Yo creo que lo vi. Sí, lo vi, lo vi. Igual no te va a aportar nada ahora. Yo creo que todo lo que dice ya lo tenemos más que estudiado. Básicamente dice esto que acabamos de decir. Vamos a jugar al último soccer. ¿Por qué nunca salió en última soccer? Ah, no, es una última. Realmente, realmente. Con dilemas morales en el campo de juego. Hay un excelente juego de dilemas morales en el campo de juego que se llama Behold the Kickman. Qué buen juego. Qué lindo. Es un juego de fútbol hecho por alguien al que no le gusta el fútbol y no sabe nada de fútbol. Entonces tenés, qué sé yo, los goles de más lejos. Hacen tres puntos. Tenés dos off-sides distintos. Y tenés escenas de novela visual incomprensibles entre partido y partido. Muy, muy lindo. Salen dos mangos. Acaba salido en Switch. Genial. Y en Steam se consigue a 30 pesos. Una cosa así. ¿Por qué está Sonic ahí? ¿Qué tiene que ver? Está ahí tipo... Por ahí para que explicas. ¿Cuál sea? ¿Sega la de Mario o Sega la de Sonic? No, Sega la de Sonic. ¿Qué? Selecciona a dos jugadores. A ver, vamos a hacer... Guatemala. Kenia. Kenia contra Irlanda del Norte. ¿Qué es un partido? Qatar. ¿Quién eligió los países para este juego de fútbol? Uruguay y Gales. Y Valenzuela. No sé. ¿Está Argentina? Debe estar. Pero está Malawi. Pero es muy extraño esto. Agarraron el... La lista de países se pusieron todos. Sí. No podía faltar. Yo imagino un Chiprota no iba a quejarse. Si se compraba el cartucho. Y no le venía... Me parece que sí. Me parece que Master System pegaba en Chipre. Yo quiero Irlanda del Norte, por supuesto. Mirá. Pero yo no puse Inglaterra. ¿Qué estás hablando? Si puse Malawi. Ponele. Malawi. Claro. Malawi... Uy, qué partidazo. Yocare. Yocare. Continuare. Y el otro equipo no sale. Porque no existe. Malawi no tiene equipo. Este equipo tiene amor propio. Por eso no sale. Mirá el efecto 3D de la pelota. Es como muy avanzado. Ay, por Dios. La cámara... Duele. La cámara raspa en los ojos. Te déjalo a los... Los ojitos. Tiene una... ¿Soy yo el que está jugando? Sí. A ver. Bueno, me la sacó. Me la sacó de los pies. Buena pregunta. Se la hace... Es muy de Last of Us 2. ¿Estoy jugando yo? ¿Está jugando o el personaje está jugando? Tiene su propio camino predeterminado. ¿Soy yo el personaje? ¿Debo sentir lo mismo? ¿Qué significa la empatía? Sí. La pregunta es... ¿Estoy jugando yo o el juego me está jugando a mí? Claro, claro. Y la respuesta es... Tarado. Tenés la flechita ahí arriba. ¿Cuál va a ser? Claro. Exactamente. Pero no entendés. Son años de diseño de experiencia de usuario para... Uy, por favor. Estuvieron 20 años de diseño de software para diseñar esa flechita arriba. Para que sepas cuál eras y dejes de tener dilemas morales sobre quién representa o no la empatía. Claro. Lo que pasa es que los juegos de fútbol no tienen dilemas morales. Tienen dilemas Víctor Hugo Morales. Qué pena que sea las 22.58. El próximo juego sea el último, sea cual sea. Nos vamos muy arriba igual. Porque terminamos la U. Un it central de Huey Beach by Comic Waker. No, público. No, público. No, público. Bueno, entonces ya está. Terminó la U. Terminó la U. Nos vamos con Vampiro. Bueno, debe estar muy bien. Suena ese europeo. Vampiro. Vampiro. Debe ser el Vampir. El juego de Dontnod. Del Doctor Vampiro. Que vos le pusiste como 30 horas, ¿no? No entiendo por qué jugué ese juego. Pero lo jugué y lo terminé. Yo que no juego ni termino ningún juego. Y ese lo terminé. Lo jugué hasta el final. Me pareció... Tenía... Me gustan los juegos que no son buenos. Que tienen humanidad. Yo creo que ese juego en particular lo que tenía era intencionalidad. Muy mal aplicada. Y me gustan esas clases de juego. Que tienen intención. Tienen corazón. Corazón, pero... Por eso me gusta. Uno de mis juegos favoritos es... Que ahora salió el 2. Que está todo el mundo hablando para Switch. Daily Premonition. Es un juego horrible. Es un juego horrible, pero es fantástico. Este ya lo jugamos. Bueno, a mí lo mismo... Exactamente lo mismo que vos decís, Vampir. Me pasó con otro juego de un nuevo anterior que se llama Remember Me. Es un juego muy lindo. Muy lindo, pero... Un muy mal juego de acción. Y una mediocre aventura gráfica con grandes ideas. Che, es el Vampir de... No es posta, eh. No, es el juego del Doctor Social, ¿no te acordás? Ya lo jugamos. Y de la Tabla Ouija. En el río Tims. En el río Theams. ¿Viste? No es el río Tamés. El río Theams. El río Theams. Con el cuchillito. Ya lo jugamos. Que era el Castelbaña... Que jamás tenía jefe. Era el Castelbaña que seguía, seguía. Tenías que llegar al Parlamento Inglés y debatir. Acerca de los derechos de la gente que utilizaba bastones narcos. Exactamente. Bueno, creo que eso es todo. Yo, yo, antes de irme... Vamos, porque nombraron eso. Fui en pantuflas. Así que no se entretene. No vuelvo, ¿eh? Un segundo. Bueno, yo me toca entretenerlos. Realmente, ya después de dos horas de esto, no me queda mucha energía como para hacerlo. Así que, bueno. Suspiraré y jadearé y pensaré qué está separando ahí Facundo Mounes. Facundo, ahí en el fondo vemos que tiene un arcade, que es una reproducción del Astro City. Del clásico Astro City de Thea. Que ahora va a salir una versión mini. Que, la verdad, es una belleza. No sé qué está abriendo ahí. No es el juego de... No es el Vampire. Es el Nosferatu, dice Manolo. Claro, es verdad. Es el nombre con el que salió en otros países. Donde quizás no podían poner el Vampire por el juego de rol de White Wolf. Y acá viene con algo a mano. Lo prometido es duda. Uy, me quedó otra... Se me arroscó el cable. ¿Puedes matar? Y Papi, que dice, ¿puedes darle un trago a la vida espirituosa que tengas mientras suspiras? No, no, no. Hoy fue de cafecito nomás. Así que... Hoy había sueño. Yo estoy igual, ¿eh? Ayer dormí poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá. Vamos a esta. A la cámara esta. Porque la puedo acomodar. A esta cámara no me favorece tampoco. Bueno, te ponemos por... Che, ¿cuál es la peluquería? Eso es lo único que quiero saber. No me importan los restaurantes. No me importan los cines. Lo único que me importa son las peluquerías. Esto ya no puede ser. Ya no está. No está bien. Tienes que aprender a cortarte tus propios pelos. Tus propios cabellos. No, no, no. Querían... La próxima cuarentena. ¿Querían dibujos feos? Tenemos dibujos feos. Tenemos los manuales. ¿Sí? Manuales de textos. Que acá te dice... O qué facer. O qué facer. O qué facer. ¿Qué hacemos? ¿Qué fachemos, no? Me gusta cómo cambia el color del... No, pero este no quería. Yo quiero el... Bueno, no tiene dibujos este. Tiene los dibujos en 3D. Bien. Claro, no. Y no se ven. Tenemos... Miren qué lindo. El dibujito ahí. Tu amigo. Alex Kidd. Tirando el puñetazo a Tectoy. Fantástico. Más feo que el sprite el dibujo. Viaje pelo planeta Aries. A ver si hay algún dibujito adentro. Mirá que lindo. Qué bueno porque generalmente estos manuales te contaban toda la historia que no sabías. Mirá, acá hay con mapa. Es... Los 11 lugares. Miracle World. Los 11 lugares de Miracle World. Por supuesto. Me gusta. Que tiene loco. Acá llega Finclass 13 para el mejor momento que es el final. Claro. Papi que dice, yo decidí dejarme los rulos y la barba que se termina la pandemia. Muy bien. Asuma el control. Botón 1. Botón 2 dice. Y botón 1. Claramente. Para que sepas. Y la cruz. Te preocupa tanto porque no era solamente gaming sino también autoayuda. Claro. Asuma el control. No, qué lindos que son estos. Lástima que este no se ve bien. Pero tiene unos dibujitos re chulos. Mirá que chulos. A ver. Son de escanearlos y postear. Sí, sí. De sacarle fotos. Voy a ponerlo más grande para... Son chulitos. Mirá que lindos los espíritus. Los personajes. Tiene Patricia. Llegué tarde. Te perdiste los peques. Te perdiste el juego de los peques, Mariano. Ahora lo ponemos el juego de los peques. Para irnos. Lo dejamos ahí. Ya cerramos con esa imagen hermosa. Tiene Patricia, la princesa Lora. Mirá que linda. Y Yanken. Yanken el Grande. Porque te jugaba al Yanken. Al Yankenpom. Que son los jefes. Las piedras. La medalla. La puntuación. Te dice cuánto. Qué bien. Marcador de puntos. Para que anotes los puntos que hiciste. Como la general. Claro. Pero dónde está. Me encantó acá que tenía. Dónde está. Dónde estaba. La lista de... Che. Es muy como abarcativo el manual este. Sí. Para un poco que no tiene ningún tipo de complejidad. Y que se entiende de inmediato cuando... Claro. Pero acá me encantó. Tenés la tabla de puntuación. Clara y concisa de cada uno de los monstruos. Pero acá lo que queríamos era el manual de... Que nos atañe. Que es de la consola. Ah, claro. Es un manualón. ¿No? Manual de instrucciones en argentino. En argentino. No en español. En argentino. Al líquido de 120 voltios. Claro. ¿Es 220 también en Brasil? Según los lugares de Brasil. Pero esta es una... Esta versión la importó... Es importada para Argentina. Ah, claro. Entonces sí. Es 220 de fábrica. Y además es Palene. Palene no... ¿Palene? En Brasil usan NTCC. Ah. Y tiene las cosas todas... Mal traducida del brasilero. Me encanta. No de portugués. De brasilero. Dice. Esta es la tecla... De liga y desliga. ¿Dónde está? Claro, claro. Tiene la tecla de liga y desliga. Es muy útil en... En casamientos en particular. Claro. Y no en otras situaciones. Nada. No, en ninguna otra situación. Pero es muy bien. Y por supuesto. Lo que no puede faltar. ¿Cómo estropearle la tele a tu viejo? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Es una historial enorme. De padres furiosos. Por hijos enchufando cosas que después no sabían cómo desenchufar. No, querían ver polémica en el bar y tipo... No, ¿qué hiciste? Me estoy perdiendo. Bueno, y tienen los problemas posibles. ¿Qué problemas puede llegar a tener Master System? Tenemos. No aparece nada en pantalla. Después de las transmisiones se me ocurren un par. Sí, sí, sí. Psicológicos no los dicen. No los lista eso. Lamentablemente. Pero dicen. No aparece nada en pantalla. La imagen tiembla y no muestra color. Eso sería ideal. Sería ideal. Que no aparezca nada en pantalla. Hubiera sido maravilloso durante estos últimos tres meses de Master System. Pero no pasó. Está muy mal traducido todo esto. Aparecen sombras durante... Está en Portuñol. Aparecen sombras en la TV. Viendo otros canales. Es muy bueno esto. Bueno, me encantó. Eh, habría que... Uh, mirá lo que tengo acá. Por supuesto. Un problema dos puntos en los juegos. Dice... Un problema dos puntos. No tiene juegos. Tiene respuestas postales pagadas. A los señores de GameLam. Apartado especial número 246. Correa central. Yo creo... Yo mandaría ahí. Pero la verdad que dudo. Sega Club con el hotline. Tengo la tarjeta acá con el... Uy, estoy volviendo todo. Para terminar de elegir. Me muero. Gamelan. Gamelan. Que era Gamelan. Gamelan. Que son los mismos que hacen los chocolates. Coderan. Gamelan. Tiene acá el teléfono. Fijate que viejo que no tiene el 4. El teléfono es el 394-6939. Llamar hotline de Sega para recibir atención. Quedaba en Tucumán, 509 primer piso. Y lo que tenga por supuesto. Pleno micrófono. Pleno micrófono. Lo que tengo acá. Certificado de garantía. Totalmente. Pensaba llevarlo. Y lo último que era lo más interesante. Que venía en esto. Que no venían todas las Master System. Era el Ben Almogoyon. El póster. El póster. El póster hermoso. Que tiene todo lo que podés esperar. Mirá. Mirá cuántos colores. Cuánta belleza. Después jugaba a los juegos. No lamentablemente. Era un mundo de fantasía sin fin. Igual jamás ninguno de estos juegos que vimos. Tiene esos colores reales. Todos los colores son pintados a mano. Total. Mirá ese Dick Tracy. Lo que era. Qué legal que debe haber sido eso. De publicar el ready poster con Mickey. Con Dick Tracy. A ver. Pero estoy buscando. A ver si dice algo abajo. Esto se lo pedimos con permiso a de nadie. Permiso. Por supuesto. ¿Quién está acá? Mónica. Claro. Mónica y Sonic y Spider-Man. Los tres íconos de SEA. Claro. Y acá abajo dice. Tectoy se reserva el derecho a incluir. Excluir. Alterar títulos. Juegos. Nombres y accesorios. Sin previo aviso. Y tiene. Y tiene un solo. Acá tengo el teléfono brasilero. Digamos. Pero tiene un solo copyright. Que es Olympic Gold. Copyright 1988. COOB92. Con permiso de US Gold. Spider-Man y Volver al Futuro no tienen copyright. No. Es el único. El único ahí abajo. Bueno. No se va a llegar a ver. Después se los debo. Pero es el único que. Mirá. Tiene joystick tipo ASA. Jostick tipo Arcade. Y joystick tipo. ¿Qué es eso? Manche. Tipo manche. Tipo manche. Tipo manche. No sé. Ponele. Sí. El joystick. El joystick de Commodore parecía. O será de aviones. Y eso es todo lo que traía. Bastante igual. Bien. Bien. Otro día sacaremos el de alguna otra consola. Pero. Me gustó esto. Yo no tenía idea. Mirá que tuve la consola en aquella época. Nunca se me ocurrió. Llamar por teléfono al Hotline. Hot. Hotline de SEGA. Y alguien haber recibido esto. Porque dice. Recibí en tu casa consejos y trucos sobre juegos. Información sobre los próximos lanzamientos. Invitaciones para campeonatos. Y otras sorpresas. ¿Por qué no? Había muchas. Había muchas. Claro. Si decía. Mira. Si en Brasil pudieron hacer todo esto. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero por supuesto. Otras sorpresas. ¿Cuáles son las otras sorpresas? No sé qué otras sorpresas me podría deparar. Hacete socio y recibí tu credencial. Quiero saber si alguien se hizo alguna vez socio y recibió una credencial. Voy a tener que buscarlo. Este es mi próximo tesoro. Hay una credencial de SEGA. Una credencial de SEGA argentina. ¿Alguien tiene en algún lugar? ¿Alguien tiene una billetera color fluo? En algún lugar, porque yo sé que esto existe. En algún lugar hay una billetera color rosa fluo con una credencial del agujerito sin fin y al lado una del SEGA de Gamelan. Y no voy a parar hasta conseguirlo. No, no. Así que capaz para el programa que viene junto al juego de Bosque Chocolate. Capaz. Todavía faltan 7 días. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el camino? Sí, me voy a llevar acá esto. Yo creo que nos vamos retirando. Pero me voy a retirar con algo muy... Definitivamente de eso no vamos a levantar. No. Esto. Esto era, no. ¿Dónde? ¿Por qué si lo copié? ¿Por qué no me lo pega? Pégamelo. Pero no me lo copió. Va de vuelta. Queremos esto. Esto queremos. Ahí está. ¿Lo copiás? Control-C. No. Loading no. Bueno, nos vemos. Ahí está. Porque si no la gente piensa que empezamos ahora. Eso. Veas, Peques. Y nos vemos en la próxima con nuestros amigos. Que creo que podríamos hacer un crossover, ¿no? Peques, Bosque Chocolate. Lo que nunca nos dio la tele de los 90. Lo que nunca nos dio y nos hubiera encantado. Yo creo que es el crossover. Lo que nos debe la tele de los 90. Lo que nos debe la tele de los 90. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. 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 Chao.